Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba 9FM guión bajo radio arroba playlist 9FM por si quieras Perdón, como que tuve ahí un pequeño episodio de Agruras raro Por si se quieren comunicar, mantenerse al tanto, arroba 9FM guión bajo radio en Twitter En Facebook, 9FM guión radio Y también nos pueden ubicar hoy a Diagonal, todo menos miedo, es jueves Jueves de invasiones ¿Cómo estás Gaby? Hola, buen día gorilas, ¿bien y tú? Bien, 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 ¿qué tal tu mañana? Bien, me pasé en el metro ¿Te pasaste? ¿Te quedaste dormida? No, no me dejaron bajar ¿En serio? ¿A ese grado? Sí Verga Ya, la gente, ya, ya, ya ha perdido toda solidaridad ¿Ya terminó? Sí ¿Algo terminó? Sí Esta mañana dirías Oye, una señora se me paró enfrente así ¿Con un palo? No, no, con un palo, todavía no llego a esos extremos Pero se paró así enfrente y dije, ¿va a bajar? Cero respuesta ¿De plano? Y después le dije, ¿me da permiso? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? Te ignoro, ni te veo, ni te oigo No Y no se movió Y entonces cuando intenté empujarla Me empujó de vuelta No, ¿en serio? Entonces en ese intercambio de empujones, cerraron las puertas Sí Uy, Gaby No, sí, ya entiendo ¿Algo terminó? Ya terminó Para mí Sí Algunos personajes de película en estos momentos estarían tomando decisiones muy cataclísmicas Con respecto a su futuro Tú eres una persona mucho más razonable y mucho más centrada, evidentemente Pero Tal vez hoy en la noche decides volverte superhéroe Tal vez Sí, pero ya Son ese tipo de puntos ¿Cómo le dicen? Puntos de quiebre Pivotes Pero pivotales ¿Pivotales? Ajá Algo así ¿Quién sabe? Bueno, algo se rompió hoy en el metro de la Ciudad de México La esperanza ¡Guau! Así empieza algo Así empieza algo Así empieza algo muy cabrón Lo vamos a pensar Lo vamos a ir pensando, amigos Sí No soltemos esa idea ¿Cómo estás, mi querido Cristian? ¿Tú por las noches eres superhéroe? Sí, soy todo Sueño Superhéroe Presidente Me encantó que dijeras Sueño de superhéroe con mucha calma Y presidente Súper molesto No se me ocurrió una cosa tan así Gloriosa ¿Tú consideras la presidencia una cosa gloriosa? No, no Ya está muy indigna, ¿no? No, desde Creo que desde el siglo XIX, ¿no? Yo creo Yo creo que el presidencialismo nunca ha sido del todo digno Yo creo que la política en México Genera lo que se entiende Política, digamos Ya muy mainstream Nunca ha sido ni gloriosa Ni siquiera decente, ¿no? No, pero tuvo sus épocas como Por lo menos divertidas, ¿no? Pues, bueno, ¿a qué te refieres? Divertidas como Pues sí, tal cual Divertidas, o sea, sí, cotorronas Por ejemplo Cuando Es interesante cuando se rompen la política formal Y se pasan las armas, ¿no? Un poquito O al revés Cuando quieren regresarse a todo el periodo de la revolución Hasta la creación del PNR Y los primeros años del PNR Estaban cotorrones Con este, el maximato Exacto Sí, sí, sí Puede ser Pero tampoco lo aseguraría Y yo estoy muy cansado ¿Estás muy cansado? Sí, estoy muy cansado Así no te escuchabas en Excelsior Ah, sí Vamos a hablar de eso, Nader Vamos a hablar de eso Te he estado viendo En las últimas semanas Empezar a ascender al Olimpo, mi querido Nader Qué gusto, felicidades Estás ahora en muchas plataformas ¿Pero cuál es tu casa? ¿Cuál es mi casa? Aquí Aquí Aquí, en UFM Con la mesa El micrófono El cenicero Ustedes, por supuesto ¿Por qué estás tan cansado, Nader? Es que ayer se me... En tercer lugar La mesa El cenicero Y ustedes Va a romper un poco como la simpatía de este momento Pero bueno Lo que se anunció hace antier, ¿no? Que era... Bueno, ya lo sabemos lo que pasó en Jalisco Ajá Se me ocurrió decir ayer Que... Cómo era posible En un arran... Bueno, no, ni siquiera en un arranque Cómo era posible que después de menos de 24 horas Que se había anunciado esto Que por más que se haya anunciado No sabemos qué tanto es verdad Y qué tanto es mentira, ¿no? Pero que de pronto estuviera la gente celebrando en las calles Es un triunfo deportivo, ¿no? Ah, lo de las chicas La de la Coca Champions Sí, sí, sí Yo dije, bueno, ok Si esto no es normalizar la violencia Entonces, ¿qué es, no? Ajá Se me hace demasiado Ya es... Se me hace muy obsceno Y muy grotesco Esto, lo que está pasando Más allá de la violencia Sino Cómo la gente Voltea a otro lado Y dices Bueno, no pueden romper su... Como... Su rutina Su rutina diaria, ¿no? Pero entonces Si no pueden romper su rutina diaria ¿Qué es esto? Es precisamente, creo que es eso Normalizar la violencia Y la barbarie Entonces, me di cuenta Y no es la primera vez que me pasa Que no hay peor cosa en México Y tal vez en todo el mundo Bueno, en otros países No es en todo el mundo Lo más sagrado para la gente Son sus pasatiempos Incluyendo el deporte Puedes insultar a veces A sus ídolos políticos Puedes insultar Meterte con... Incluso con sus credos religiosos Pero meterte con el deporte Y con sus ídolos deportivos Ajá Creo que es lo más... Es lo peor que puedes hacer ¿Agrediste las chivas anoche? No, no agredí a las chivas O sea, realmente Me sorprendió El grado de... Que pasara esto Tan menos de 24 horas después De que se anunció Que habían fallecido Tres estudiantes De cine Y cómo habían fallecido Entonces Y es la... Es como... Ya van varios que lo compruebo, ¿no? Como que los ídolos deportivos Es lo más sagrado Es, digamos Y... Como que atentendos Es como te atreves Y ya sabes Los... Los típicos trolls Que salen por todos lados Y te empiezan a mentar la madre Ah, y estuviste toda la noche... No, no, no Ya ni siquiera los... Les pongo atención Ajá Pero es... Si es como de... Vale la pena resaltar como... Deberías escribirte algo al respecto Parano FM, fíjate ¿Del deporte? No, no, no Del deporte Bueno, o sea... Del... Del evento este de... Los estudiantes de Jalisco Marco, Daniel y Javier Y un par de días después La Conca Champions ¿Quién sabe? No sé Ahí te suelta esa pelota Yo ahí lo leo también de otra manera O sea, sí Sí hay una normalización ahí Pero también habla como de... Cómo se nos ha ido reduciendo el mundo Y reduciendo los espacios de satisfacción Y la manera... Sí, un poco absurda De defenderlos ¿No? Sí Yo eso lo veía por ejemplo con... Cuando salió la nota de que la gente se agarró a golpes Y tuvo que intervenir la policía Porque la Nutella se puso en oferta en Francia Una tienda puso en oferta la Nutella Sí, sí Y hubo disturbios en la tienda Así, gente peleándose a golpe por los botes de Nutella Porque le habían bajado tres euros a la Nutella Entonces, yo lo único que vi ese video dije Ya ven qué es lo que pasa cuando nos dejan tan pocos placeres en la vida O sea... Ya, o sea, se ha reducido tanto nuestro mundo Y nuestro tiempo libre Y nuestro... Pues sí, nuestros lugares de esparcimiento Que voy a pelear mi Nutella hasta la muerte Y voy a defender a mi equipo O voy a defender mi espacio de... Mi espacio seguro, quizá ¿No? O sea, también hay... O sea, de todos modos es una normalización de la violencia Sí Pero creo que también hay algo que explorar Como la gente ahora reduce sus... Creo sus máximos placeres a un frasco También O sea... Pues es que son pequeñas resistencias también Sí ¿No? Yo fíjense que nunca le he agarrado el gusto a la Nutella Lo confieso, pero... Pero... Sí, sí O sea, vivimos un sistema económico Y un sistema social Y un sistema... Eh... Vital... Eh... Tan abrasivo Sí Que luego justamente Una copa de tu equipo O una copa de Nutella Uh-huh Eh... Pueden ser elementos de... De mucho... ¿Cómo es? De despresurización Sí Y también, por otro lado Tampoco no seamos tan inocentes, ¿no? O sea, esa idea de... Disfruta los pequeños placeres de la vida Es una inception del capitalismo muy cabrón, ¿no? O sea, de te lo vamos a quitar todo, güey Mejor disfruta eso que te queda Le llaman... Le llaman... Hay un concepto No lo sé describir bien Tampoco estoy tan versado en eso Pero le llaman como el plus de goce, ¿no? Ajá Claro Como toda la gente está metida O sea, no nada más Esa es la plusvalía del capitalismo, ¿no? Este es el plus de goce Que es lo que le dejan a la gente A ver, confórmate con esta Con toda esta porquería que te... Que te permitimos Entonces... Bueno Y de alguna u otra manera Como que todos los caminos Llevaron a Canadá Todos los caminos llevaron a Canadá No, 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 no Pero ¿qué pasó con el Excelsior? Yo no sé ¿No sabes? No Ah, pues el maestro Nader Eres una estrella del Excelsior Fue invitado a... Muy bien extraño Fue invitado a... A hablar sobre Siria A Excelsior TV Excelsior TV O algo así Pero sin línea ni nada O sea, di lo que quieras Pues está chido, ¿no? Sí ¿Y qué tal la pasaste? Muy bien Digo, es... ¿Cómo te contactaron o qué? No, me contactaron primero Cuando fue el... Me habían contactado hace unas semanas Ajá Pero por X o Y no se hizo nada Entonces cuando fue el bombardeo hace dos semanas Ajá El viernes justo Me dijeron que me iban a entrevistar Pero creo que cuando me tocaba a mí Entró James Mattis en la Casa Blanca Ajá En las oficinas de... De... La Secretaría de Defensa de Estados Unidos Entonces ya no entré Ajá Y de pronto me hablaron la siguiente semana Y me dijeron ¿Quieres venir a Excelsior? Y yo, claro, sí Y ya Participé Creo que seis minutos, cinco minutos Pero fue interesante Vaya Creo que nadie había dicho lo que dije ¿En Excelsior? Sí, es que... No, no nada más en Excelsior Creo que en los grandes medios Ajá Por lo menos en las televisoras Creo que nadie había dicho esto Entonces creo que fue importante Y luego Una semana después Me invitaron a Hispan TV también Ah, sí Después vi que estabas en otro lado ¿En dónde estabas? En Hispan TV La televisora iraní Ah En español Donde están estos de Fort Apache Sí, sí, sí También fue interesante Ahí fue un programa que se llama Detrás de la Razón Y también se habló de Siria y todo eso ¡Oh! Eres una estrella, Nader No, una estrella Poco Ah, sí Una estrella a punto de colapsar En una supernova Sí, sí Y destruir el universo Me encantó tu tono De pedido de ayuda Sí, soy una estrella Pues para bienes Para bienes para ti, mi querido Muchas gracias Nader Felicidades por tu nueva farándula Gracias ¿Se podría conciliar farándula? ¿La gente ya te reconoce en la calle? No, nunca me reconoce Bueno, una vez Una persona No, dos o tres personas Que me han seguido en Twitter Ajá Me reconocieron Pero hola y adiós Pero tampoco no No es celebridad, ¿no? Realmente una persona Que habla sobre asuntos geopolíticos O históricos Puede ser considerada celebridad No sé Yo creo que Sí Yo creo que ya estamos en ese momento En nuestra En la historia Onda Taibo y No, no, aguanta No, no, no No me estoy comparando Pero digo, eso ya sería como Lo más excelso en esos aspectos, ¿no? Taibo y su antítesis Podría ser, no sé Enrique Krause, ¿no? No, yo estoy pensando algo así como Nom Chomsky Ah, Chomsky En un G-Jek No sé, Nader ¿Qué te veo por ahí? Yo tengo una versión a este ¿A G-Jek? Sí, sí, sí Muy cabrón Bueno, ahí está Ahí está tu antítesis No lo tolero Se me hace Tiene un Trae un discurso Más allá de su discurso Que hay cosas que no No comparto con él No sé Esa celebridad como Sucia y viciosa Que se exhibe En las televisoras No sé No me agrada mucho Pero bueno Es respetable, ¿no? Cada quien Cada quien El máximo símbolo de Eslovenia No hay nadie más importante en Eslovenia ¿Qué conoces más de Eslovenia? No, no sé La verdad No soy la mejor persona Para responder eso Nada de Eslovenia Ahora que vino Noam Chomsky Yo le quería hacer una pregunta Que es ¿De qué no daría su opinión? ¡Qué gran pregunta! ¿Sobre qué tema no opinaría? ¡Guau! Gabriela Deberías entrevistar a Chomsky ¿Sí? Sí Imagínate Le voy a decir esa pregunta Y 14 horas después No, no Pues sabes Es que una persona inteligente Como forzadamente Tenemos que reconocer Que es Noam Chomsky Le parecería hilarante Esa pregunta O sea No creo que esté ya En edad de ofenderse El señor Creo que más bien Justamente Se forzaría a sí mismo De dar su opinión Al respecto de ¿En qué no daría su opinión? Y creo que saldrían Cosas interesantísimas Para comenzar una plática Sí Eres muy grande, Gabi Gracias Eres muy grande La historia lo reconocerá En algún momento Bueno Ya verás Esperamos que no No, ¿cómo no, Gabi? Yo me voy a encargar Bueno En fin, señoras y señores Hoy es jueves de invasiones Aquí en su no FM de confianza Hablaremos del lado oscuro Del Canadá De la aldea De la aldea Ese es el nombre de Canadá Ok En Iroqués Ok Vamos a ir Con calma Yo no sé demasiado de Canadá Conozco Canadá Fui hace muchos, muchos años Conozco músicos canadienses Conozco escritores canadienses Conozco artistas canadienses Conozco Cine canadiense Cine canadiense Pero así como de su historia Pues sé Sé poquillo Sé poquillo Sé pues algunas estropelías espantosas Que cometieron contra los pueblos originarios De eso hablaremos De la zona canadiense Pero Estoy muy emocionado Porque la verdad es como Uno de esos Una de esas extrañas interrogantes De las grandes potencias del mundo Genocidio y Bryan Adams Ahí es Ecocidio y Bryan Adams Ecocidios Genocidios Y Bryan Adams Esta mañana Aquí es su jueves De invasiones Con su no FM de confianza Regresamos Estamos con el señor Christian Ader No se vaya a ningún lado Esto es no FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Encontramos una versión Medio piterona De Del himno ¿Es el himno? Sí es el himno ¿No? O Canadá Ahí está Bueno señores y señores Como si los anunciamos Hace ya un par de semanas Unas tres Hasta donde tengo Más o menos entendido Hoy Y no sé si Va a dar para Muchas más sesiones Tenemos ahí pendiente También la historia De China Híjole pero Que va a ser una saga A la altura Del señor de los anillos Para eso voy a leer El Tao antes Hoy le vamos a entrar Al lado oscuro Del Canadá Se dice Canadá Del Canadá El Canadá No ¿No? En español es Es Canadá Nada más ¿En serio? El Canadá La Argentina Y demás Son galicismos Vienen del francés Ah Siempre me he pensado Que yo lo tenía Todo correcto El Canadá El México Pero bueno Ahí está el subtítulo Perfecto Que encontramos Gracias al señor Christian Nader Ecosidios Genocidios Y Brian Adams Para el mundo ¿Listo? Y ¿Por dónde quieres comenzar Mi querido amigo? Justo Quería hablar ¿Qué se conoce de Canadá? Es raro ¿No? Como que la gente No conoce mucho Más allá de como Jim Carrey Sí Como los cómicos ¿No? Hay muchos cómicos Canadienses muy famosos Jim Carrey Dan Ackroyce Rockeros Justin Timberlake Digo Justin Bieber Él es canadiense Él es canadiense Ryan Gosling Es canadiense Neil Young Neil Young es canadiense Leonard Cohen es canadiense Stephen Stills Johnny Mitchell David Cronenberg Es canadiense De mis directores favoritos David Cronenberg es canadiense Sí Esta es la reacción De todos los canadienses ¿A poco es canadiense? Drake Drake es canadiense Uno de los raperos de confianza De este espacio Es canadiense Rapero de confianza Existen los raperos de confianza Hay médico de confianza Y rapero de confianza Claro que sí Igual de importantes En esta vida Pero más allá de eso No se sabe mucho De Canadá Es una cultura Por supuesto Muy parecida A la estadounidense Muy parecida Tal vez más inclinada A lo británico Nunca como que Bueno Hasta la fecha Todavía forma parte De la Commonwealth Y es hasta Esa es una cosa importante Que hay que definir En un momento Porque si No se entiende Muy claramente Que es eso El Commonwealth Y es parte También fundamental De la personalidad De Canadá Frente al mundo La Commonwealth No, no, no Todavía no O sea tú Con calma Tú desarrolla Pero sí hay que entrarle Bien a Lo de la Commonwealth Porque por ejemplo Poca gente Reconoce A Clara Y tiene más o menos Ahí a la mano Que Canadá Entregó Miles de tropas A la Segunda Y Primera Guerra Mundial Por parte del Commonwealth Lo que ocurre en Canadá Es un proceso Muy Es raro Porque ocurre Un proceso muy parecido A lo que ocurrió En el resto del continente Canadá Digamos Es un Es el Segundo país más grande Del mundo Después de Rusia De la cual hablamos Exhaustivamente Hace poco tiempo Ahora Nos atravesamos El océano pacífico Entonces Canadá Se empieza a poblar Justamente Desde Desde La última glaciación En el 40 mil Antes de Cristo Y más o menos A partir del deshielo Que ocurre Más o menos Entre el 10 mil Y el 8 mil Antes de nuestra Antes de nuestra era Se empiezan a establecer Digamos Grupos ya Permanentemente En zonas muy definidas Del Canadá Tengo ese fantasma Del Canadá Del Canadá Como lo dijimos De hecho El nombre de Canadá Quiere decir La aldea En iroqués Hay digamos Como dos grupos De lenguas En el este canadiense Muy importantes Son el algonquino ¿El qué? Las lenguas Algonquinas Ok Y las lenguas Iroquesas Ok Hay como También debemos Entender esto Canadá se encuentra Rodeo de tres océanos Por un lado Por un lado Por supuesto El Atlántico El Pacífico Al oeste Y en el norte El Ártico Que el Ártico dirán Bueno sí Pero el Ártico Está congelado No Desde hace Veinte años El deshielo Es constante Impresionante De hecho Se me ocurrió Hablar de Canadá En parte Porque en este momento Hay una Ya lo habíamos hablado Una militarización Importante De la zona ártica No nada más En Eurasia Sino también En América Incluyendo Canadá Entonces están Deshielando El polo ártico El polo norte Y por primera vez Las rutas comerciales Van a tener Ningún problema Para cruzar Desde el Pacífico Al Atlántico Y viceversa Entonces Eso podría incluso Reducir Por ejemplo El tráfico marítimo Que está en el canal De Panamá O el Cabo de Hornos Etcétera Entonces bueno Canadá Es un crisol De múltiples pueblos Son muchísimas Sociedades Y no nada más Sociedades Indígenas De cazadores Recolectores No 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 Se desarrolló Culturas muy avanzadas En Canadá Pero por supuesto Fueron Al igual que Más al sur En lo que actual Es el territorio Actualmente El territorio estadounidense Hubo un exterminio En cierto momento No fue tan brutal Como ocurrió En Estados Unidos El problema es que Mucho Recordemos Que no nada más Estaba el exterminio Digamos Alentado Por asesinatos Sino el exterminio A través de enfermedades Cuando llegan Los europeos Pues muchos Muchos indígenas No resisten Las epidemias Que desatan Estos nuevos Pobladores Ajenos Al espacio Al espacio Americano Y mueren A montones Entonces más o menos Se puede hablar Que en el año Entre el 2000 Y el 1000 Antes de Cristo A ver 2000 Y 1000 Antes de Cristo Ok va Ya hay unas Ya hay zonas Muy concretas De Canadá Establecidas Poblaciones Por ejemplo En los grandes lagos Los grandes lagos Donde está el lago Ontario El lago Urón El lago Michigan Por ejemplo De un lado tenemos Detroit Del otro lado tenemos Tenemos Toronto Claro Entonces Es una zona muy muy fértil Ahí se desarrolla Por ejemplo Al igual que en Latinoamérica Y en Mesoamérica Concretamente en México Están las llamadas Three sisters Las tres hermanas Que son el frijol El maíz Y la calabaza Allá arriba Sí Es lo mismo No en forma de milpa Pero se consume igual Y están en el Hay registros de consumo De estos tres productos Desde Milenarios Mil años antes de Cristo Sí Por supuesto Todos estos tres Concretamente La calabaza El frijol Y el maíz Provienen concretamente De Mesoamérica O sea Mesoamérica Es quien lleva Todos estos Todos estos Estos bienes Y consumos A Justamente esta zona Entonces Hay otras zonas Por ejemplo Importantes de Canadá Donde digamos Focos de civilización Por ejemplo Las grandes planicies Las grandes planicies Comienzan casi casi Desde México Y se empiezan a extender Hacia el norte Hacia el norte Y llegan hasta Hasta la zona Por ejemplo Las Dakotas Saskatchewan Parte de Alberta Entonces son Y estamos hablando No de Una zona más grande Que Europa Y todo esto Se desarrolla En focos De civilización Continua ¿No? Y finalmente Hay otra zona Que es el noroeste El noroeste Son los bosques De digamos De la Columbia Británica El noroeste Ok Donde digamos Actualmente está La frontera canadiense Estadounidense Donde está De un lado Seattle Y del otro lado Vancouver Ajá Entonces toda esta zona No es ártica Ni subártica Entonces un clima Un poco templado Inviernos un poco más crudos Pero bueno Es Extremadamente Seattle y Vancouver Están en Una frente a la otra Creo que sí Ah Sí digamos Está la Está la ¿Cómo decirlo? Yo creo que están separados Por si menos de 50 kilómetros Ah no Bueno Sí Están ahí Sí es como Una zona muy Extremadamente urbanizada Como Tijuana y San Diego Ajá Fíjate se habla mucho De la realidad Bueno tal vez nosotros ¿No? Pero se habla mucho De la De la plática Ciudad Juárez El Paso Ajá De la plática Tijuana-San Diego Sí es Pero no sé Pero nunca había escuchado Como del intercambio Vancouver-Seattle Pero pues es que No vivimos ahí también ¿Pero que has escuchado Canadá en realidad? Oh Canadá Ah los de South Park Son de Canadá También ¿Son canadiense? Sí ¿Ya ves? Esa es la pregunta ¿No eran de Colorado? ¿Eh? ¿No eran de Colorado? No sé No sé Nada más lo dije por decir No no sé Que odian a los de Canadá En la película demonizan A los canadienses Y que es un Tema constante En South Park Eh Eh Vivir junto a Canadá Es un gran tema Para South Park Ahí está Entonces Bueno además De estas tres zonas Las planicies El noroeste Y el noreste Hay otra Que es bueno Tal vez una de las más famosas De Canadá Profesor Me refiero al Ártico Donde habitan los Inuks ¿Saben quiénes son? Los Inuit Digamos los esquimales Eh Los Inuit Tienen ahí Más o menos A partir del año mil Eh Que ya es un poco tardío O sea Tienen apenas mil Bueno Apenas entre comillas Mil años ¿No? Antes habitaban ahí Los Tunuit Los Tunuit Los Tunuit Son como la La Sería algo así como La primera gente Ajá Los primeros pueblos Eh De hecho los Los Inuit Los esquimales Los consideran como Casi seres mitológicos Eran Dicen que eran más altos Casi gigantes Para ellos Recuerden que no son tan altos Los esquimales Son muy chaparro Bueno no chaparrones Pero son más pequeños De estatura Entonces Esto concretamente Los Tunuit Son como la Se le llama la cultura De Dorset Es una cultura Que casi casi Tienen descendientes Paleolíticos Entonces se extendió Hasta el año mil Hasta que llegan Los Tunuit Y comienzan digamos A hacer A desplazarlos Poblacionalmente Hasta Hasta que desaparecen Eh No fue por el contacto Europeo Más bien fue por Contacto con estos Nuevos pueblos Tunuit Que también venían De por supuesto De Beringia Recordemos que Todos estos pueblos Eh Hasta la fecha No se ha podido Demostrar que también Hayan cruzado El Atlántico El Pacífico Provienen de Asia Entonces Bueno Eh Precisamente estos Inuits Habitan desde No solamente en Canadá También por ejemplo En Groenlandia Groenlandia actualmente Es digamos La isla más grande Del mundo Que no lo Muchos no lo consideran Continente Que es medio Irracional Porque Australia Es más pequeña Y no es una isla Entonces La lógica es rara Pero es que Creo que esto Es porque Groenlandia Está en parte Congelada Entonces no saben Cuál es la extensión Casi casi Terrestre de Groenlandia Ok Pero realmente Groenlandia es un continente Y por cierto También hay un derretimiento De los glaciares En la zona groenlandesa Que en estos meses Hablando de Estás desarrollando Un referéndum Digamos Una elección Para ver si Groenlandia Por fin se separa De Dinamarca Porque durante Groenlandia es parte De Dinamarca Es parte de Dinamarca Ah mira Pensé que era como Cáigale todo el mundo No tenemos tantos pedos Pues puedes emigrar A Dinamarca Digo perdón A Groenlandia Pero No hay mucho Nadie quiere hacer eso Y entonces en esa zona Por supuesto Habitan Habitan En Dinamarca Bueno En Groenlandia Habitan Tanto daneses Inuit Y hay una mezcla Muy como Atípica Para toda la región Benjamín le mentiste A la gente ¿Por qué? Porque los creadores De South Park No son canadienses Son gringos De Colorado Trey Parker es de Colorado Y Matt Stone es de Texas No pero justamente Después dije que no tenía idea Ah No no sé de dónde son Sí son gringos Los dos ¿Son gringos? Sí Ah pues ahí está Uno de Colorado Como decía Nader Y uno de Houston, Texas Houston, Texas Que por cierto Hay una Había un proyecto Bien bonito de South Park Tal vez Digo Podemos darnos Un pequeño respiro Con respecto al Canadá Pero En donde estaban Invitando A fondear Una fundación No me acuerdo Si para el autismo O algo así Pero lo que estaba Muy chingón Es que te iban a En la medida En que dieras Un poquito de dinero A partir de cierta cantidad Te volvían Un personaje De South Park Sí Entonces podías Así como Entre esos grupos De multitudes Que salen en South Park Sí, sí De repente Ibas a estar tú Por lo general En linchamientos Ajá Sí, sí Entonces En turbas Enfurecidas Ibas a estar tú Está padrísimo, ¿no? Qué bonita idea Había una aplicación, ¿no? Que te hacía dibujito Ajá, exacto En esa Como en esa dinámica Y ya tú ibas a estar Y te ibas a poder reconocer En los capítulos De las siguientes temporadas De South Park Qué bonitos Son esos güeyes Y qué asquerosos también Pero Entonces, mi querido amigo Estamos hablando De un territorio amplísimo Estamos hablando De una historia También riquísima Y estamos hablando De una zona Que tiene presencia humana Pues milenaria De hecho, por ahí entra El flujo humano En un principio, ¿no? Sí, pero es raro Porque cuando entran Los primeros seres humanos Al continente americano Que ya cada vez Cada vez Las fechas Son más antiguas Primero se decía Que fue hace 15 mil años Luego 40 mil Ahorita ya estamos A casi casi 60 mil años O sea, el polo evento De América Es antiquísimo Ellos no se quedan En Canadá El polo evento De Canadá Y que se establezcan Es mucho más tardío ¿Por qué? Porque precisamente Las condiciones No eran como óptimas Y recordemos Que toda la gente Que entra Lo hacen buscando Siguiendo presas ¿No? Mamuts, por ejemplo Y bisontes Entonces lo que hacen Es seguir hacia el sur Concretamente hasta Mesoamérica Y más adelante Hasta lo que va a ser Andinoamérica Y no se quedan en Canadá Eso es como posterior Ya cuando, digamos El clima se normaliza Cuando deja de ser tan frío Porque realmente En esa parte de la glaciación La gente no puede vivir en Canadá Porque los hielos Llegan casi casi Hasta las grandes planicias ¿No? Era un clima muy Muy frío Poco amable Poco amable Entonces, bueno Esta es la continuidad Durante los Desde épocas cristianas De miles y miles de años Hasta más o menos El año mil De nuestra era Porque en el mil De nuestra era Ocurre un fenómeno Atípico Y raro Y a pesar de Todo lo que estoy diciendo La historia canadiense Incluso en el mismo Canadá Está muy mal estudiada O sea, para los Para los canadienses Canadá es A partir de la llegada De los franceses Y los ingleses Nada más ¿A partir de ahí Se considera El inicio de la historia Tal cual de Canadá? Sí, digamos Siempre han sido Como No desprestigiados Pero sí Como No los toman Mucho en cuenta Porque no son Como civilizaciones Tan impresionantes Por ejemplo Materialmente Como podrían ser Las mesoamericanas O las andinoamericanas Pero sin embargo Hay Es importante Todo lo que ocurre En Canadá Y por ejemplo La magnificencia Si lo queremos llamar así De su cultura material Es importante Vean ustedes En el oeste Los tótems Por ejemplo Es algo Me parece increíble Pero vaya Más allá de eso No se han estudiado Todos los pueblos canadienses Entonces En el año 1000 Más o menos En el Finales del siglo IX O en el siglo X Llegan grupos Que nunca habían Digamos Entrado en la dinámica Del futuro territorio canadiense Me refiero concretamente A los escandinavos Los escandinavos Un hombre llamado Leif Erikson Que es hijo de Eric el Rojo Ah claro Danés Sí Primero llegan Y colonizan Islandia Islandia Por Obviamente No hay como Como una cronología Y una historicidad Sobre estos hechos Pero más o menos En el año 1000 1050 Llegan a territorio americano Concretamente A la zona De Terranova Newfoundland Ajá Y ahí Y a otra zona Se llama Vinlandia No No es cierto Sí se llama Vinlandia Vinlandia Por tierra Digamos Decían que había tierra Como de uvas Ajá Entonces Se establecen ahí Y más o menos Las colonias duran Se calcula que entre 200 Y 300 años Pero está tan lejos De por si Islandia Ya estaba lejos De digamos Del epicentro normando Vikingo ¿No? Y todavía Canadá Está Digo Son distancias astronómicas Para esa época No es como ir de De la tierra a la luna Básicamente Entonces Pues no son como muy Redituables Las colonias Sin embargo Ahí están los restos Y si es Es un hito En la historia Del continente americano Porque los primeros europeos Que llegan al territorio Al territorio americano Pues no son los No son los Digamos españoles Ni los castellanos ¿No? No, no, no Son precisamente los Hasta que Probablemente ¿Ahorita como en qué año Estamos mi querido Estamos en el siglo décimo Noveno décimo Después de Cristo Sí, sí, sí Ahí está O sea, hace mil años Primeros momentos En donde Piel europea Empieza a tocar El continente Y hay contacto Entre pueblos indígenas Y vikingos Y al parecer Las relaciones No fueron muy como Muy estables Es que los vikingos No eran muy Eran medio ásperos ¿No? Sí Medio No eran casi como Los mejores invitados ¿No? A tu mesa No, y al mismo tiempo Recordemos que Muchos de ellos Todavía eran paganos O sea, no eran todavía Escandinavos cristianizados No estaban como En el límite Entre la paganización Y el paganismo Y la cristiandad ¿No? Entonces Sí hay un choque Medio raro De hecho ¿Han visto Primera recomendación Cinematográfica? Maestro Valhalla Rising No sé si la han visto Sí, cómo no Con este Creo que se llama Mads Mikkelsen Sí, es buenísima Y rarísima Este director Danés Que dirigió Una que se llama Bronson Sí, sí, sí Nicolás Wendelreffen Algo así No sé Pero es este actor Que después hizo La serie de Hannibal Lecter ¿No? Sí, que hizo una película Que se llama La Casa Sí, claro ¿No has visto esa película? No Vi La Casa La Casa es hermosa Pero esta película De Valhalla Rising Vale mucho la pena Ajá Es muy violenta Por cierto No es una película Para cualquier persona Pero es una muy buena película Épica Y con un presupuesto No tan amplio Pero justamente Se explica Cómo Los normandos Que tienen Bueno, me refiero Vikingos Que tienen sus bases En el norte De la isla británica En Escocia Concretamente Inician una exploración Hacia Hacia el otro lado Del Atlántico Y se encuentran Con grupos Indígenas Y bueno Entonces digamos La vida de Canadá Transcurre No podemos decir Pacíficamente Porque hay muchos conflictos Entre todas las tribus O sea También tenemos Debemos tomar en cuenta Que la historia tradicional Tiene a veces Muy idealizada Las sociedades Digamos Pre-europeas Y no es así Realmente hay conflicto Entre muchas tribus Por ejemplo Entre los siroqueses Y los Y los alguonquinos Por ejemplo Los mohawk Son unos de ellos Y luego Los mohawk Hasta la fecha Le siguen dando guerra Al gobierno canadiense Entonces Pero Pero que ocurre Con la llegada De los europeos Ya en exploraciones Digamos Muy organizadas A partir de 1492 Esto se contagia Otras latitudes de Europa Ya no nada más Van a ser Portugueses Y españoles Van a ser también Franceses Van a ser holandeses Van a ser ingleses Esto por ejemplo En la época De Enrique VIII Y Francisco Creo que es Francisco I De Francia Más o menos A finales A principios Del siglo XVI Se empiezan a organizar Las primeras expediciones Francesas Y todavía no es británica Inglesas A suelo A suelo Americano Por ejemplo Van a contratar Pilotos Y marineros Mediterráneos Porque realmente La tradición Naviera británica Aunque más adelante De los siguientes dos siglos Se va como A volver muy popular Todavía no está como No es una potencia marítima Contratan a Por ejemplo A un persona que se llama Giovanni Caboto Que le van a llamar John Cabot Entonces John Cabot Es igual que Igual que Cristóbal Colón ¿Saben cómo se llama Cristóbal Colón? ¿Colombus? Cristóforo Colombo Ese es el nombre real De Cristóbal Colón Mentiroso Vienes aquí Vengo aquí Tomarnos el cuento ¿En serio? A romper A romper Es la primera vez Que escucho eso en la vida ¿En serio? ¿Sí? No ¿Sí? No, sí ¿Tú lo habías escuchado, Gaby? Sí Es culpa de la CEP Es culpa Todo es culpa de la CEP Hashtag Todo es culpa de la CEP Todo es culpa de los libros de texto gratuitos Te lo juro que es la primera vez que lo escucho No, sí, era Cristóbal Colombo ¿Cristóbal Colombo? Ajá Colombo Y en 1497 Bueno, concretamente Qué vergüenza, amigos Perdónenme No te preocupes A todos nos pasa Yo no sé cómo Yo a mí se me olvidó De hacer Raíz Cuadrada Por ejemplo Lo digo en serio Y públicamente Qué orgullosamente No quiero decirte Me gustaría decirte Oye, qué mal Pero yo tampoco me acuerdo La verdad Pero sí sé quién es Drake ¿Tú sabes quién es Drake? Sir Francis Drake No Hay un Sir Francis Drake Sin duda Ah, pues hablando de Corsarios británicos Todo eso Efectivamente Bueno, uno de estos famosos Corsarios hizo una Ya llegaremos hacia allá Pero no me acuerdo Si era Walter Raleigh O Sir Walter Raleigh Hizo una El tabaco Una colonia En Canadá No, y hay una Hay unas historias De colonias perdidas Muy extrañas, ¿no? Pues la historia de Canadá Es tristísima Porque justamente El señor La fundó Llevó Pioneros Llevó gente Y los abandonó Se murieron todos Se comieron entre sí Etcétera Cosas hermosas De la historia De la humanidad Hay una Hay una también Más al sur No en Canadá todavía Creo que En la zona de Inglaterra En el actual territorio Estadounidense Hay una historia De la colonia De una colonia Que se establece en la playa Más o menos Creo que de 300 colonos Y Los iban a visitar Cada tres Creo que cada tres O seis meses A darles provisiones ¿No? Y de pronto Un día llegaron A los británicos A darles Bueno, los ingleses A darles provisiones Y habían desaparecido A las 300 personas Las cosas Por ejemplo Las fogatas Seguían encendidas La comida estaba servida Y desaparecieron 300 personas Y hasta la fecha Es como uno De los máximos enigmas De la colonización Norteamericana ¿En serio? O sea Nadie sabe Eso lo escribieron Creo que en un tronco Roatón O algo así Y nadie sabe Qué significa eso Y hasta la fecha Están desaparecidos Guau Qué loco Ahí está Probablemente Les dieron cuello ¿No? Suena 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 Entonces mi querido Anader Partimos En el año 2000 Antes de Cristo Ahorita estamos En el 1500 Por ahí Sí Justo A principios Medios del 16 Ahí está Enrique VIII Está en Inglaterra Y Francisco I Está en Francia En Francia Ahí está Los reyes católicos Todavía no aparecen Por ahí No Ya están muertos ¿No? Sí A finales del 16 Ya está primero Carlos V Ah es verdad Es verdad Está Más bien Más bien Vamos hacia los Carlos Es verdad El imperio El imperio en el que no se pone el sol Exactamente El imperio español Y El imperio de Carlos Magno Pasó ya Hace tiempo Hace 700 Sí Pero fundó varias casas Y fundó Territorios Que son muy importantes Sobre todo Para entender Por qué El desplazamiento Hacia occidente Empieza a marcarse Tan claramente Entonces 1500 Por ahí Canadá Y recordemos que Aún en este momento Gran Bretaña y Francia Llegan tarde al juego Ajá Porque las grandes potencias Concretamente Portugal Y España Se reparten Todo el sur del continente Ajá Recordemos a través del tratado este De Tordesillas Y la Y por decreto papal Parten digamos El continente a la mitad Una parte va a ser para Portugal Y otra parte va a ser para España ¿No? Ahí está Entonces marginalmente Quedan estos dos Los franceses de Inglaterra Y se van a tratar de Repartir lo poco que queda en el norte Ahí está Bueno poco entre comillas ¿Te late si Vamos con música? Vamos con música Nos tomamos un Pequeño respiro A partir de este momento Vamos a escuchar pura música canadiense Si les parece Nos dijeron allá En 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 el Twitter Nos dijo Tantaníjos Que quitáramos el fondo Porque le estaba partiendo la madre Si estaba medio fea la versión No sé si eran los volúmenes O qué Pero la verdad es que No me gustaría moverle demasiado Porque no sé cómo Entonces Sí sé Pero se nos va a estropear algo seguro Estoy convencido Entonces más bien Vamos a poner un himno Mucho más amable Espero Y si no Si vayanme diciendo Cómo van sintiendo el fondo Y demás Y los voy a agradecer profundamente Porque Pues es cosa Mucho de tanteo Sobre todo Para mí Mientras tanto Pues ídolos canadienses Sin duda alguna No necesitan presentación Tal vez la primera banda Muy importante de Canadá Para el mundo Y saben también Quién es canadiense Gaby ¿Quién? The Band Ah sí sabía eso Los músicos de Bob Dylan Todos los músicos Salvo el baterista Eran canadienses No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Estamos en Invasiones Con el señor Christian Lader Y estamos visitando El lado oscuro Del Canadá Listo Estamos por ahí Del año 1500 ¿Para dónde vamos Mi querido Lader? Pues Ah y se nos olvida El máximo símbolo musical De Canadá ¿Quién es? ¿Bren Adams? No ¿Quién? Alguien que Yo llegué al punto De alucinarla Así ya no la soportaba Ah ¿Quién podría ser? Céline Dion Céline Dion Es canadiense Bueno Franco canadiense Porque ya ven que los Franco canadiense Sí, sí, sí Es lo peor Que nos pudo haber pasado Céline Dion ¿Tú qué es? Híjole ¿Quieres que te cante La del Titanic Nader? No, no Podrías Podrías irla Cantando Mientras yo abrazo A Nader Por la espalda Y Él extiende Sus brazos Y grita Soy el rey del mundo No, tú tendrías Que gritar Soy el rey del mundo ¿Por qué? No, yo quiero ver A Nader Más bien quiero Darme el gusto De abrazarlo Por la espalda Aparentemente Tenemos que llegar A esa conclusión Si tú saltas Yo salto Exacto Cristian Si tú saltas Yo salto Los dos cabían En la tabla Sin problemas Sin problemas El gran debate Que 20 años después Sigue suscitando Se trata de subir Y se mueve demasiado Y se ve que se asusta De que ella también Caiga al agua No sé Es complejo No soporto esa película Tampoco No Nos estabas contando Fuera del aire Que tampoco has escuchado Nunca Justin Bieber Nunca Lo cual es falso No, lo juro No, a ver Bueno Solo te quieres hacer Lo interesante No, no, no Está bien He visto desde Justo desde que comencé A usar Twitter Que siempre estaba Justin Bieber Justin Bieber Pero sabía que era Como un ídolo infantil Es como que no Voluntariamente seguro Nunca lo has escuchado Tal vez en la calle Claro Pon la canción Bueno, no ahorita Pero mete la canción Más famosa Tiene varias muy famosas Pero no voy a poner Baby, baby, baby Wow Porque la odio Pero sí vamos a poner Otra de Justin Bieber Ok Vamos a darle rápido Una vuelta a nuestras redes sociales Mostrovich dice Ya que se habla de Canadá Que suene try De Nelly Furtado Chido, claro Otra canadiense Por acá también La doñita de las plantas Dice la historia negra De Canadá En Buendía Gorilas De no FM Con ExoSapiens Ahora mismo Muchas gracias Saludos a la doñita De las plantas Juan José Sánchez Dice ¿Existirá algo Que no sepa ExoSapiens? Es un deleite Escucharlo No sabe de Justin Bieber Por ejemplo Ni hacer raíz cuadrada Ni hacer raíz cuadrada Chicomeño dice Terrence and Phillip Sí son de Canadá Quien diga lo contrario Que tire la primera piedra De hecho Por eso Los personajes canadienses South Park Están cortados de la cara A la mitad Sí, todos los canadienses Son iguales en South Park Aparentemente es muy ofensivo Para Canadá Pero No se lo toman Con filosofía Porque también Es bien sabido Según los estereotipos De que los canadienses No se enojan por nada O más bien Son extremadamente amables También por acá Dice Tantanux Que Le bajáramos al fondo Díganos ¿Cómo se escucha el fondo ahorita? Camellia nomás También dice Ya llegó a invasiones Para explicarnos Una vez más ¿Cómo estamos tan malitos De nuestro capitalismo? Saludos Diablo Sayayin También dice Fórmome con M-S-T-R-K-R-F-T Easy Love Este dúo Enamora más que El canadiense Justin Trudeau Ahí está Justin Trudeau No enamora a nadie No sé Gaby Es 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 una aseveración Lo odio a Justin Trudeau Yo también lo detesto Es malvado Es un tipo malvado Vivian Oland dice Hola chicos Muy buen día A todos en la mesa Y a todo el mundo Lista para aprenderles Muchísimas gracias Mi querida Vivian Gracias por estar ahí También por acá Tantaniel Ya lista para escuchar La historia oscura del Canadá En esta nueva entrega De invasiones Del maestro Xosapiens Pueden informar algo de Drake Porque canadiense Por favor Gracias Les amo Te amamos Ya sonó algo de Drake C Mercedes Dice Saludos Gaby Saludos Desde Guatemala Los escucho Un saludo hasta Guatemala Pues puedes seguir a Gaby En su Twitter Arroba Gastorgap Te va a dar Follow back Mi querida C Mercedes No juro En este momento Si la sigues Mostrovis dice Si veo al maestro Xosapiens Si le pido Que me firme Una cheche ¿Qué es una cheche? Una chichi Mariana Villegas También dice Por acá Vaya Vaya Ahí está Por acá también Eliu Madera Dice Escuchando al profe Xosapiens En Buen Dia Gorilas Toca ahora TuneIn Radio Exactamente Pueden escucharnos Por TuneIn Es una aplicación Muy bonita Para su celular Se escucha muy claramente TuneIn Radio Y estamos ahí Todos los días C Mercedes También dice Todo menos miedo Ya los andaba extrañando Carajo Ja 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 Saludos a Claudio C Mercedes Porque parece que nos conoces muy bien ¿De qué se trata? Tal vez si nos conoce muy bien ¿Quién eres? Platícanos un poco Mostrovis También dice por acá Buen Dia Gorilas Ya listo para invasiones Con el maestro Semidios Nórdico Con risos perfectos Xosapiens Gracias No tengo nada de nórdico ¿Cómo? O sea lo más nórdico que tengo Es de narvarte Lo más nórdico Lo más nórdico Así sí Si alguien te ve en la calle Sí Sí puede decir Ese güey es Darnés No Sí No ¿No? No ¿Por qué no? Porque mi melanina es más oscura Más pigmentada Y tengo sentimientos Pero acuérdate que Va Y la dejamos En fin Señoras y señores Genocidios Ecosidios Y Brian Adams Esta mañana aquí en su 9 FME de confianza ¿Por dónde empezamos maestro? Pues justo Vamos Imaginen la historia De lo que se va a convertir en Canadá Es muy Bueno no muy parecida Pero es algo similar A lo que ocurrió en Sudamérica ¿No? Que se disputaban Portugueses Y Y españoles Todo el continente ¿No? Bueno en el norte del continente Pasó algo parecido Ya habíamos hablado de este Giovanni Caboto Luego los ingleses Canadiense ¿No? Concretamente por eso La península Labrador Se va a llamar Labrador Por este personaje Que va a llegar A Terranova Y a la zona Donde llegan los ingleses Se le va a llamar El Alta Canadá A donde llegan los franceses Se le va a llamar La Baja Canadá Ok ¿Esto es a partir de como De qué año? Mediados del siglo XVI Ok Perfecto Por ejemplo En 1547 más o menos Va a llegar un personaje Se llama Se apellida Cartier Cartier Ajá Como los Como los Las joyas Las joyas y productos de lujo Jacques Cartier Él va a llegar a la zona De Quebec Y a la zona del río San Lorenzo Ajá Ahí se va a fundar Digamos la famosa Ville de Quebec Que es una ciudad Que Bueno parece que Es parte de Europa Pero realmente está En el continente Americano Es una de las pocas ciudades Norteamericanas Que es de esta índole Entonces Van a empezar a A bajar Los dos Los franceses a subir Y los ingleses a bajar Y va a llegar el punto En que van a chocar Entonces se van a empezar Cada uno A vincular a distintos grupos Indígenas Como mercenarios Para buscarlos en sus guerras Se van a hacer Los conflictos Que hay en el suelo europeo Se van a trasladar Al suelo Al suelo Al futuro suelo canadiense ¿No? Entonces Por ejemplo Durante el reinado De Jacobo I Se van a fundar Es raro Pero a pesar Todavía no se Se hacía la unión La unión británica ¿No? Y se van a Se van a fundar Las primeras colonias Escocesas De hecho Canadá va a recibir De hecho Canadá va a recibir A más escocés Que Estados Unidos Canadá se estima Más o menos Que la inmigración Escocesa Es de entre uno Y un millón y medio De escoceses ¿No? ¿Cuánto? Uno y un millón y medio ¿A Canadá? A Canadá sí Es muy alta Claro Esto en los próximos siglos ¿No? Entonces Conforme pasen las décadas Se van a crear Al igual que se crean Por ejemplo Los ingleses Crearon la compañía marítima Y comercial De las indias orientales Van a crear Otras compañías Comerciales ¿No? Por ejemplo Los ingleses Van a crear La compañía del río Hudson Y los franceses La compañía del río De la nueva Francia Entonces ¿Qué van a hacer Estas compañías? Van a traficar Todas No nada más Con esclavos Porque también Había esclavitud Recordemos Que Estos invasores Porque son invasores No eran tan Digamos El trato Que les daban Los españoles A los portugueses Era afortunado En comparación Con lo que sean Los franceses Y los británicos Y los ingleses ¿No? Eran extremadamente Violentos Y mucho más Y mucho más Agresivos Contra la población Indígena Entonces Esta imagen Que tenemos De los puritanos Llegando en el Mayflower A suelo El suelo De Inglaterra Y todo esto Es una fantasía ¿No? Hay un choque Muy fuerte Cultural En esta región Y va a comenzar El exterminio Y en parte Gran parte De la riqueza Que tiene Canadá En ese momento No es tanto Como ocurría En el En el sur Del continente Eran más que nada Pieles Era el tráfico De pieles De hecho Es recomendable Que vean Es una serie Que está en Netflix No sé cómo se llama Pero dicen que es buena ¿Cuál? Que sale este personaje Que salía en Game of Thrones ¿Cómo se llama? El Jason Momoa El esposo de Khaleesi ¿No? Ajá ¿Qué es el drogo? Este Jason Momoa Sí, Badlands Sí, que es justamente Todo el tráfico de pieles Ajá, claro Creo que es en la frontera Entre Canadá Y el actual territorio estadounidense Ajá Entonces durante siglos Las pieles eran Importantísimas Por ejemplo En la zona En el este del Canadá Concretamente eran pieles de hurón De estos pequeños mamíferos Todos bonitos ¿Cómo pueden matar a un hurón Por su piel? No lo puedo creer Pero bueno De hecho hay una tribu Creo que es Algonquina No, sí es Algonquina Que se llaman los hurones Y los Y los Y generalmente estos grupos Van a servir de mercenarios Tanto para los ingleses Como para los franceses Y en el oeste El territorio canadiense Por ejemplo Las pieles de Nutria Van a ser Algo también muy importante De hecho Casi los van a dejar al borde De la extinción De estos grupos Y los castores también Por ejemplo Tenemos esta imagen Del personaje Este ficticio David Crockett Recordemos Con su gorro Con su gorro ¿Cuál ficticio? Porque hay como Seis David Crockett Siempre vienes a hacer Ese tipo de cosas aquí ¿Me vas a decir Que no se murió En el Álamo? En el Álamo No, pues no me entiendo ¿Quién lo interpretaba? A John Wayne, ¿no? Creo que era John Wayne Una variedad Infinita De personajes También por ahí Hay una película De Billy Bob Thornton Imagínense Ah, justo Sobre David Crockett No, sobre el Álamo Sobre el Álamo ¿No es la de El Álamo? Yo creo que sí Yo creo que sí O Remember the Álamo Algo así Bueno Bueno El punto es que Un poquito de batalla En la guerra Contra México Remember the Álamo Remember the Álamo Hay una película muy buena Y también se desarrolla En esa zona Bueno, no tanto en esa zona Un poco más al sur En la frontera Entre los actuales estados De California Y Oregon Bueno En el ex territorio mexicano Que se llama Borás Borás Le pusieron en español Borás Que buen nombre Sale este actor Este Robert Carlyle Que salía Interpretaba a Adolf Hitler En la miniserie El que sale en Full Monty Sí, claro Es sobre un veterano Que es este Guy Pearce Creo que El que sale Priscila El reino del desierto El australiano James Bond No, no, no Es un actor australiano Que se llama Guy Pearce Y es veterano De las guerras México-estadounidenses Entonces lo manda El ejército estadounidense Como a un Como una colonia En la costa del Pacífico En ese momento estaba Ya era estadounidense Entonces Explican más o menos Todo el mito este Del huéndigo ¿Saben qué es el huéndigo? No El huéndigo digamos Es algo parecido al Nahual Que se vincula a mitos Por ejemplo Como de la mujer venado Y cosas muy extrañas De esa zona Y el punto es que Los inviernos son muy crudos Entonces para sobrevivir Lo que hacía mucha gente Como se quedaban varados Y a punto de morir Lo que hacían era Practicar canibalismo Entonces todo este Es todo este mito Cómo se desarrolla Justamente el canibalismo Y cómo Es todo este exotismo Entonces es muy recomendable No es canadiense Pero está muy cerca del Canadá En el siglo XIX Es importante que vean Esa película Se llama Borás Borás ¿No es la que se volvió Muy famosa ahora Hace unos veces? No También la doblaron Con ese nombre Pero esa es francesa También es muy buena Es de una chica Que creo que es vegetariana O estudia veterinaria Y le da de repente Una pinche hambre Muy locotrona ¿No? Sí Porque le dan la novatada Como un pedazo de carne Y ahí despierta Su sed de sangre Y de carne humana Guácala Entonces bueno Lo que querían los europeos Eran pieles Y tanto en el este Como en el oeste Porque llegan en distintos momentos Se unen Hasta el siglo XIX Logran digamos Juntar los Las dos pies de Canadá Porque realmente Es un territorio inmenso O sea Prácticamente Es todavía más ancho Que Estados Unidos Entonces era muy difícil Transitarlo Sin embargo Lo logran hacer previamente A través de circuitos De canoas De canoas Ajá Han visto una Creo que es de Disney Y es una animación De los años 40 O 50 De la historia De Hayahuata ¿La historia? De Hayahuata No Bueno Era como un cazador indígena ¿No? Pero ahí en esa En ese corto Animado de Disney Se muestra Que todos estos pueblos Que vivían tanto En Estados Unidos Como en Canadá Viajaban en canoas Por los ríos Ajá Entonces así es como Recorren por primera vez Los europeos El continente Por supuesto Con guías Nativos ¿No? Que es a través de canoas Y van cazando Y juntando pieles ¿No? Son muy valiosas En Europa Bueno Recordemos Que el mercado de pieles Fue el mercado más rico De El mundo Durante esos años De hecho El primer hombre más rico Del mundo Que no fuera parte De una casa real El señor John Jacob Astor Ajá Los Astor Que después Compró todo Manhattan Por cierto El que fundó El Astor Astoria El Waldorf Astoria El Waldorf Astoria Etcétera Se enriqueció A esos niveles Justamente Por el mercado De las pieles Entonces Sí O sea Realmente Y lo También Vamos a regresar A Rusia Recordemos Que los rusos Llegan Los extraños Llegan de la misma manera Al continente Buscando pieles No solamente No solamente En la zona En la zona de Siberia Cruzan El Pacífico Y llegan A la zona De Alaska Buscando pieles Entonces Ahí se van a juntar Digamos Todas las ambiciones Imperiales No solo Británicas Y francesas Sino también Rusas Y españolas Llega un punto En que los cuatro imperios Van a chocar En Canadá Entonces ¿Qué está ocurriendo En el territorio canadiense Ya fuera del tráfico De pieles Por ejemplo En el siglo En los 1700 Y en el siglo XVII Los colonos británicos Bueno Ya son británicos Ya no son ingleses Comienzan a superar A los franceses Uno a A diez Por ejemplo Solo el diez por ciento De los colonos franceses Eran la población europea De Canadá Del futuro Canadá Entonces Más al sur Ya en el territorio estadounidense Y en parte el canadiense Hay un personaje Que se llama Robert de la Salle ¿Robert? Roberto de la Salle Ajá Entonces Roberto de la Salle Lo que va a hacer Va a ser Además de que hay una misión Evangelizadora Católica Y por parte de los de Gran Britannia De la iglesia anglicana Y protestante Van a empezar a colonizar Todo el Mississippi Ajá En el Mississippi Estamos hablando De un territorio También gigantesco Casi casi desde Pues es Todo el sur de Estados Unidos Hasta Canadá Ajá Es toda esa Es la zona Que le llaman actualmente Las planicies Que se adentra Hasta Saskatchewan Hasta las Dakotas Todo esto Ajá Entonces todo ese territorio Va a ser para Para Francia O sea La zona norteamericana Va a ser dividida De la costa oeste De la costa oeste Para España Ajá El centro para Francia Y parte del norte Y el resto Para Gran Bretaña Claro O sea van a ser Los tres grandes imperios Ahí no Hasta que llega En 1756 A 1763 Es la guerra Es la guerra de los siete años De mil ¿Qué? 756 Al 63 Es la La guerra De los siete años ¿En dónde es? Es tanto en Europa Como en los territorios Coloniales De las potencias No es lo que se conoce Como la guerra Franco-Canadiense ¿Verdad? En donde se fundó Es que ahí se formó Por ejemplo Washington No ¿No? No, no, no Esto es previo Esto es otra cosa Sí, sí, de hecho Bueno O sea El nombre de Washington Es hasta la independencia Estadounidense Sí, por eso Sí, sí Esto es previo ¿En qué año estamos entonces? A 1756 Al 63 ¿1756? Al 63 Ok Entonces estamos al borde De la lucha de independencia En Estados Unidos Al borde de la revolución francesa Y comienzan Los primeros pasos De la revolución industrial Muy en sus pañales todavía ¿No? Entonces El mundo se va a dividir Va a ser la lucha Entre los imperios coloniales Británicos Y franceses Y por supuesto Un escenario importante Va a ser Canadá Entonces Va a llegar un punto En que Francia Va a perder muchos Sus colores No van a poder superar Al imperio británico Pero los franceses Dicen Ustedes no vamos a dejar Que se apropien De nuestro territorio Porque recordemos Que todo esto Del Mississippi Y la Baja Canadá Eran territorios enormes Gigantescos Y muy ricos Entonces ¿Qué ocurre? Uno de los aliados De Francia Era España En esta guerra De los 7 años Entonces ¿Qué hacen? Antes de que Gran Bretaña Les quite sus posesiones Americanas Lo que hacen es Regalarle casi casi El territorio Francoamericano A los españoles Se lo regalan Y los británicos No saben de esto Es el llamado Tratado de Fontainebleau En que les entregan Los franceses La Luisiana Por ejemplo A España Ajá Entonces cuando Los británicos Digamos Ya están firmando Las condiciones De rendición Se dan cuenta De que ya Francia Ya no Ya no Ya no les pueden Dar su territorio Porque es de España Ajá Entonces van a tener Que hacer digamos Como otra guerra Porque precisamente No pueden Qué chido Así como No, no, no La neta es que Yo te lo iba a devolver Yo te lo iba a dar Pero Me cagas Ahora Mi conversación No es contigo Es con este otro güey Ajá Entonces va a llegar Un punto en que Bueno Después de las independencias Iberoamericanas Y de México Todo ese territorio Va a ser parte de México Durante pocos años Porque nos van a arreglar Los estadounidenses Pero bueno Entonces ya Llegamos a finales Del 18 Y a finales Del 18 Recordemos que Todos los enfrentamientos Entre 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 los pueblos Indígenas Y los Franceses Y británicos Es constante Más que nada Con los franceses Los franceses Fueron brutales Con los indígenas Fueron Muy 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 violentos Y hay un exterminio Generizado de los pueblos Indígenas Y un genocidio Sistemático Entonces Estaban discutiendo Si eran humanos O no Sí Y justamente Así como vas a estar En buen pedo Estás pensando en cosas Muy altas Como para estar Siendo amable Maestro O sea Si estás pensando Si alguien tiene O no tiene alma Pues después Dejas para Después los modales ¿No? La concordia Primero Vamos a ver Qué pedo Si se merecen O no Buen pedo Y concordia Te rajo la espalda Te rajo la espalda Para ver si tenía Que ser amable Eso ya se había decidido Creo que los Por ejemplo Los En España Y Portugal Concretamente Los indígenas Ya los Sabían considerar Humanos ¿No? Con esta intervención Que hace Si no me equivoco Es este De las casas ¿No? Creo que en España Sí Pero no era el mismo caso Para los franceses Y británicos Entonces Tal vez no Eran humanos Pero tenían como Para ellos Tenían un nivel De subhumanidad Eran como niños O sea Los veían como niños Y por ejemplo Otro caso serían Los negros Que los veían como bestias Ahí también se discutía Si eran humanos ¿No? Entonces bueno Llega la independencia Estadounidense Se independizan Las colonias Pero Lo que Justamente En el momento En que se independizan Buscan los Digamos Los nuevos El recientemente Creado Nación estadounidense Busca que muchas De las colonias Canadienes Por ejemplo New Brunswick Y las colonias Británicas Principalmente Se anexionan Estados Unidos No lo logran Porque lo que pasó Es que muchos De los colonos Es un movimiento Colonial tardío Entonces son muy Fieles a la corona Británica Algo que no ocurre Con los Por ejemplo Estadounidenses Que son digamos De migraciones previas Claro Entonces son muy fieles Y no lo logran hacer Sin embargo Va a haber un conflicto Que es la guerra De 1812 Que es cuando Bombardean Creo que Washington Y Nueva York Si Washington Queman Washington Entero O sea Para nosotros No sería muy Sería algo Tal vez agraciado Ver eso Pero bueno Los británicos Enfrentan a los gringos De hecho van a perder Los británicos No van a perder Va a haber como un empate Como un empate Técnico Sin embargo Las colonias canadienses Van a seguir Vinculadas a la colonia británica Va a seguir siendo parte Del imperio británico Y no se puede hablar De un país independiente De Canadá Hasta el siglo Más o menos Hasta 1860 Más o menos Pero todavía faltan 50 años para eso Entonces justamente Comienzan esas migraciones Recordemos que En la década De los 40 Del siglo XIX Es la gran Digamos Le llaman La gran hambruna En Irlanda ¿Tú a veces recuerden eso? Sí La famosísima hambruna Que muchos de los irlandeses Por eso llegan en más Estados Unidos Porque Estaban muriendo de hambre Nada más comían cebollas Y una que otra papa Eran afortunados Entonces llegan millones De irlandeses No solo a Estados Unidos Sino también a Canadá Sumado a esto A la gigantesca Inmigración británica Perdón Escocesa Entonces Se empieza a hacer Canadá Digamos Como un crisol especial Tanto escocés Irlandés En menor grado Y por supuesto Franco-canadiense Recordemos que Los Los franceses También empiezan A llegar en masa Y Conforme se dan Las revoluciones burguesas Del XVIII y el XIX Francia se va a ir alejando Poco a poco De sus colonias americanas Le salen muy caras Y realmente Por todos los conflictos Que hay No nada más En la revolución francesa Sino también Las guerras napolónicas Y todo eso Sale muy caro Mantener esas colonias Entonces ¿Qué ocurre en el oeste? Porque estamos hablando Concretamente en el este En el siglo XVIII Por ejemplo Los españoles Llegan a la isla de Vancouver Y también los británicos Entonces se la van a disputar Y volvemos a lo mismo Buscan pieles Y 120 años antes Por ejemplo Los rusos Ponen un pie en Alaska En 1648 A través de este Semión de Schneff Bueno No llegan a Alaska Avistan Suelo americano Los rusos Y Es hasta 1741 Cuando este Vitus Bering Por eso se llama Estrecho de Bering Al igual que los Al igual que los Británicos Y franceses Contrataban a Portugueses Y Españoles Para sus navíos E italianos Lo mismo hacen los rusos Recordemos que hasta que Llega Pedro el Grande No tienen como una marina Muy Como poderosa Entonces lo que hacen Es recurrir como a Personal De otras naciones Para comandar sus Expediciones Y contratan a este Danés Vitus Bering Que va a morir en el camino Van a A buscar el Freelanceo Si El famoso Freelanceo Si son freelancers Son como mercenarios Marítimos Entonces en 1741 Ya los rusos Ponen pie en Canadá Bueno concretamente Todavía era Canadá Más bien parte De las colonias británicas En Alaska Recordemos que Alaska Se va a hacer la compra En los 60's Del territorio Del territorio de Alaska Entonces Los rusos Van a llegar hasta Fort Ross Por ejemplo Está muy cerca De San Francisco De la actual San Francisco Como creo que ya lo mencionamos En otro programa México va a tener frontera Con el imperio ruso Zarista O sea Es extraño Pero va a ocurrir ese caso Entonces En 1867 Precisamente Estados Unidos Que ya inició Su expansión Hacia el oeste Y recordemos Como es esa expansión Es una expansión Brutal Y es terrible Digamos La tragedia Para las famosas 500 naciones En su expansión Va a comprar Alaska ¿Por qué? Porque se vislumbra Un posible conflicto Precisamente Con el imperio Zarista ruso Y Estados Unidos Comienza poco a poco A vincularse Con Gran Bretaña Empiezan a arreglar Sus diferencias Entonces digamos Todo ese bloque Ese gran macizo De Norteamérica Va a ser para los Para los Para los de habla inglesa Entonces Digamos Así es la historia De Canadá Hasta los 60's Que se firma Una especie De tratado Que se va a hacer Una especie De confederación Una unión canadiense Van a ser No un país independiente Ahí ya están Ah Ok Es que no podemos hablar De tal cual Un proceso independentista En Canadá No hay guerra De independencia Bueno tal vez la hay Pero no en Canadá Como tal En Quebec Ajá En Quebec Y en unas zonas De New Brunswick Y todo esto Ajá Pero no es como En el caso estadounidense Ni en el caso latinoamericano No hay guerra No hay guerra De independencia En Canadá O sea bueno Y en otros países De Latinoamérica La hubo menor Como la violencia Que hubo en México Por ejemplo El punto es que En esa época Se firma una especie De como Acuerdos con la corona En que Canadá Va a ser un No un país independiente Pero un territorio Con cierta autonomía Me explico Es como el antecedente Más cercano De la Commonwealth Ajá Van a poder tomar decisiones Pero por ejemplo Van a tener que aportar tropas Van a tener que Los negocios Van a seguir entre Entre la metrópoli Londinense Y Canadá Entonces no se puede hablar De un país independiente Yo creo que hasta Hasta los sesentas Cien años después Ajá Entonces sí es Hay que tener Poner atención Que Canadá No es en sí un país Y la idiosingracia canadiense Es algo muy parecido Con lo que ocurre Por ejemplo En Australia O lo que ocurre En Nueva Zelanda ¿No? También parte del Commonwealth Sí, parte del Commonwealth Y Sudáfrica Hasta cierto punto No, no Por ejemplo En México podemos ver La identidad Digamos Mucho más compleja La identidad De la gordita De la gordita Que le podrían llamar Sin duda alguna O sea Hay tanto una identidad mexicana Como un antecedente Histórico Y un legado De los pueblos mesoamericanos Y pueblos originarios En parte por el mestizaje Ahorita Perdón 19 19 Siglo 19 Ok En Canadá Y en Estados Unidos No ocurrió esto O sea No hay un mestizaje Claro Tal vez Hay unos grupos Les llaman metis Los metis Son como digamos Pueblos Indígenas Creo que iroqueses Y algonquinos Si no me equivoco Que se mezclan Con los franceses Y británicos Pero son grupos Muy reducidos Por ejemplo Creo que se habla No llegan ni al medio millón Los metis No es como aquí en México Que el mestizaje Son la mayoría De la población Entonces ¿Qué ocurre? No son países Como nosotros conseguimos Justamente A A las naciones latinoamericanas Por ejemplo Entonces Se puede hablar Que en 1860 Va a haber una federación Canadiense Pero no es un país Es Podría ser como Si son colonias Todavía Y Y no son colonias Que estén muy Desentendidas De Inglaterra Están conformes No es el mismo Caso de los franceses Recordemos que en el siglo 18 Ya lo superaban 10 a 1 Los ingleses Se empiezan a A veces reducidos Y por eso Está como esta Férrea defensa De la entidad Franco-canadiense Hasta la fecha ¿No? Si Porque recordemos No recuerdo Cuando fue el último Referendum Pero estuvieron a punto De ganar Y de separarse De Francia Perdón De Canadá Entonces Si es una Identidad muy distinta Y hasta la fecha Perdura Entonces El punto es que Llegamos poco a poco Al siglo XX Y para todas las guerras Que hay en el continente Europeo Y que equilibra El imperio británico Los canadienses Tienen que mandar Tropas No estamos hablando De unas pocas Son millones de tropas Por ejemplo En la primera guerra mundial Los batallones canadienses Son muy importantes ¿No? Y también en la segunda Pero a partir De lo que De los resultados Y de la barbarie Que se viene En la primera guerra mundial Como que se empiezan A Como a distanciar De Gran Bretaña Se da cuenta Que son casi casi Su Carne de cañón Si, si, si Su reserva De Su reserva De carne de cañón Y empiezan a mostrar Cierta resistencia De lo que quiera 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 Londres El punto es que También debemos Tomar en cuenta Las diferencias Que hay en Canadá Y las diferencias Que hay en Europa Canadá es un territorio Inmenso Entonces da como Lo mismo que ocurre En Estados Unidos Cuando se conquiste El oeste Es como esta Esta idea De como la libertad Entre comillas Entonces llegan En masa Colonos Que empiezan a crear Sus parcelas Y empiezan a expulsar A los pueblos A los pueblos originarios Allá en Canadá Creo que les llaman First Nations Las primeras naciones Que son tanto pueblo Todavía se mantienen Su identidad No han logrado Ser erradicados Pero son mínimas Hay por ejemplo Lenguas que nada más Tienen 30 personas Que le hablan Que están al borde De la extinción Entonces por ejemplo Ocurre algo Muy tétrico A mediados del siglo XIX Están las llamadas Escuelas de acogida Las escuelas de acogida Son como internados Donde se llevan A todos los niños Además de Meterlos en la religión Católica O sea dependían De curas Sí de curas De curas y de monjas Entonces lo que hacen Es van a las aldeas Tanto iroquesas Sanglonquinas Y también de estos pueblos Metis Que son mestizos Y se roban Y se roban a los niños O sea El gobierno canadiense Bueno Del imperio británico Llega a las aldeas Canadienses Toma a los niños Y se los llevan Se los secuestran Para justamente Occidentalizarlos Justo se acaban De disculpar Hace un año O dos Sí creo que era El primer ministro Harper Creo que se apellida ¿No fue ya En el periodo de Trudeau? No creo que fue Como en el 2008 Sí se descubrió públicamente Porque Los abusos Se calcula que Entre el 6 y el 15% De los niños Que se raptaron Murió Y la mayoría Eran víctimas De abuso sexual De golpizas Los separaban De sus padres Esos padres Se oponían A que los occidentalizaran Entonces Estamos hablando De algo Muy Muy serio O sea Se calcula Que fueron entre 700 mil Y un millón de niños Genocidio Ecosidio Y Brian Adams Y Brian Adams ¿En qué año estamos ahorita Mi querido Nadal? Seguimos en el 19 Ahí comienza En los 70's del 19 Comienza este secuestro De niños ¿En el qué? Los años 70's Del siglo XIX En los años 70's Del siglo XIX Digamos en la época Victoriana En el suelo europeo Estamos en una nación Que si es independiente Pero no lo es ¿Cómo podemos dejar Clara esta idea? ¿Cuál es el objetivo Por ejemplo De que exista el Canadá? Recursos Recursos Pero cuál es el objetivo Por ejemplo Para Inglaterra De que Para los canadienses Y para Inglaterra De no cortar lazos Por completo En primera Porque Recordemos El tamaño De los países europeos No solo de Inglaterra Son minúsculos Y carecen totalmente De recursos No nada más De pieles En ese momento El carbón Empieza a ser importante A partir de la revolución Industrial Y más adelante Van a ser los hidrocarburos Recordemos Que Canadá En la zona de Alberta En los suelos arenosos De Alberta Se encuentra El tercer yacimiento De petróleo Más grande del mundo Eso lo van a descubrir A comienzos Del siglo XX Entonces Gran Bretaña No lo suelta De lleno Y lo suelta Hasta que se han Hecho los lazos Precisamente Con el ascenso Del sistema Del mundo capitalista Cuando ya se puede Son Oligarquías Multinacionales Que ya tienen seguro Los recursos Pero la riqueza De Canadá Es muy amplia También la riqueza maderera Por ejemplo Y más que nada Porque es una zona De tránsito De tránsito marítimo A pesar de que El Ártico Ah, otra recomendación Tiene que ver Justamente En el siglo XIX En la década De los cuarentas Del XIX Han visto la serie The Terror El Terror El Terror Es increíble Esa serie La acaban de estrenar Hace un mes ¿En dónde la estrenaron? Creo que es AMC La cadena Ya está completa Es una serie De 10 capítulos ¿De qué trata? Trata sobre la búsqueda Del imperio británico Por encontrar El paso del noroeste O del noroeste Dependiendo de dónde venga En este caso Del noroeste Que es en el Ártico Entonces mandan Dos buques Primero estuvo La expedición Si no me equivoco Bueno, hubo Dos expediciones fallidas No lograron Encontrar el paso Hasta que mandan Dos barcos Uno se llama The Terror Y otro se llama Bueno, un barco Que se llama El Terror El Terror Esta historia es verídica Ajá Entonces Así como existen Las Islas de la Desolación Allá En las zonas australes De este país ¿Te imaginas? El buque El Terror Visitando las Islas de la Desolación Y esta historia es real No, lo que estamos diciendo Es de verdad O sea Está simpático Que exista Pero no Por cierto Hablando de cosas De verdad Que parecen de Cuentos de Fantasía Ayer descubrieron A un Tiburón En justo la zona En la que estamos hablando De más de 500 años ¿Qué? Vivo ¿Cómo? Sí, un tiburón De más de 500 años Que vive En las zonas árticas ¿Cómo lo dataron? Porque Lo calcularon Porque Los tiburones Crecen Un centímetro Al año Hasta el final De sus días Entonces Hicieron los cálculos Es una bestia gigantesca ¿Y qué tipo de tiburones? Y A mí Aquí tengo la noticia Es muy apasionante De hecho Mi cita ¿Cuál? Le calcularon Alrededor de 500 y pico De años 512 años Habita en aguas del Ártico ¡Guau! Sí Dice Que Mide 5.4 metros de largo Y pesa más de una tonelada Y buscaba Compañera Por mucho tiempo O en su defecto Tuvo cientos de ellas Durante su existencia 500 años 500 años O sea Cuando Los franceses Y británicos Comenzaban a llegar A suelo canadiense Sí Estos escuelos Son anteriores A la revolución industrial Y la pesca comercial A gran escala Por lo que han sido Llamados Cápsulas del tiempo De vida Ya que podrían ayudar A descifrar Cómo el comportamiento Humano Ha impactado Los océanos Pues ahí está Un tiburoncillo De 500 años Dando vueltas por allí Por la zona De la que estamos hablando Pero De terror Nos estabas diciendo De terror Ya chequé Cómo se llama El otro barco Es el Erebus De hecho Por eso Bautizan Esos barcos Habían hecho una misión Previa al Antártico Al otro polo Por eso Por eso le ponen El monte Erebus Un famoso Un famoso volcán Que hay en el sur Entonces estos barcos Esta es una historia real Esto a mí me fascina Estos Estas Estas Digamos Épicas narraciones De hecho Esto inspiró A H.P. Lovecraft Para escribir En las montañas De la locura Y esta es Basada en una novela De lo que El autor Pensó Que podría haber pasado Con estos Con esos barcos ¿Desaparecieron los barcos? Desaparecieron Los acaban de encontrar Creo que Uno en el 98 Y uno en el 2005 Algo así Oh my god Entonces véanlo Porque toda la tripulación murió De terror Y no sabe que pasó con ellos No sabe si fue envenenamiento Por las estas Latas de Con plomo Y todo esto Pero Escorbuto Y todo eso Ah y sale este actor Muy chingón Siempre sale de malvado En películas inglesas Sale uno que se llama Sirian Hines Que también sale En Game of Thrones Exacto Si 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 Es muy buena serie Se la recomiendo mucho Son 10 capítulos Es muy cruda Tampoco es muy Y tiene un elemento Sobrenatural interesante Porque salen Hacen contacto Con los Inuit La visión del autor Sobre lo que ocurrió Y es muy buena Ahí está Y otra más Que se llama Nanook del Norte Ah bueno Es una referencia Absoluta Que no es un documental Como tal O sea es Es entre ficción Y documental O sea estos personajes Se les dijo que Se les explicó Lo que estaba haciendo Actúo en esta historia Y es A ver para que no lo sepa Es un Estamos hablando De tal vez El primer Documental Famosísimo De la historia Es un documental Histórico Y es un documental Sobre justamente Un esquimal Sobre un esquimal Llamando Llamado Nanook Y que la historia simpática Es que se grabó Por completo Y se quemó Entonces este güey dijo No como se va a haber quemado Entonces lo volvió a grabar Pero cuando lo volvió a grabar Lo reescenificó Todo lo que había grabado Más o menos Como en un ambiente De poca participación Lo reescenificó Y tiene unas partes rarísimas En donde construyó Un iglú gigantesco Y lo partió por la mitad Para que se viera un poquito La disposición De la vida Dentro del iglú Y demás Poquito tiempo después Murió Nanook Congelado Por ahí A la distancia Pero el documental Es una pieza clave De la cinematografía Y está en YouTube Sí, sí, sí Es parte ya Es propiedad De la humanidad Sí, sí, sí Entonces sí Estas dos cintas Bueno, esta serie Y esta cinta Son muy buenas recomendaciones Y nos empezamos a adentrar Al siglo XX Y recordemos que Siglo XX Siglo XX Ahorita estamos Ante una nación Que no quiso Se está conformando apenas Ahorita es un territorio inglés Son las provincias Las provincias unidas de Canadá Las provincias En estos momentos Estamos en algo llamado Las provincias unidas del Canadá O sea, primero empieza Como una confederación Ajá O sea, es que también Es importante aclarar algo Es tan grande El territorio canadiense Que no se puede Como homogene Homogenizar territorialmente Ni políticamente Porque Ir de la costa Del Atlántico Al Pacífico Tardaba semanas Hasta que se construye El ferrocarril transcanadiense Que recorre Todas las provincias Ontario Quebec Manitoba Alberta Saskatchewan En estos momentos Existe todavía La división Entre el territorio francés Y el territorio No No, ya Los canadienses De hecho Cuando Pierden la guerra Esta de los 7 años Comienza como una Emigración canadiense Fuera Se quedan algunos Franco-canadienses Pero muchos salen Hacia el sur Concretamente la Luisiana Que todavía era Territorio francés Ajá Entonces Y en Luisiana Crean toda esta cultura Digamos Famosa Francesada Del Bayou Ajá, claro Entonces Pero Siguen habiendo Canadienses Ok Pero se siguen Resistiendo Al dominio británico O angloparlante Por lo menos ¿No? Entonces Hasta que llegue La primera y segunda Guerra Mundial La primera guerra mundial Como lo dijimos Hace rato Las tropas canadiense Van a ser muy importantes Al igual que las australianas Las africanas Nozelandesas Démonos un momento Porque Estamos entrando de lleno Al siglo XX Sí Y creo que sería Un buen instante Para que la banda Se siente el momento Respire y diga Ah, no me quedó claro esto Tengo duda de aquello Cómo estuvo aquello Quién es el padre fundador No hay A quién celebran El día de Canadá ¿Hay día de Canadá? Sí Etcétera ¿Qué pedo con las hojas De maple? ¿Por qué no estamos Hablando más de Brian Adams? Etcétera Todas esas dudas Por favor Empiecen a soltarlas En arroba No hay femen Quien bajo radio Arroba exosapiens También por favor Para que Arroben aquí Al maestro Nader También síganlo Si no es que no lo siguen Porque pues Todo el mundo sigue Al maestro De nada Pero Les encargamos muchísimo Que se comuniquen Que si tienen dudas Ahora las suelten Que si tienen en comentarios Ahora las suelten Porque comenzamos El siglo XX De helado Oscuro del Canadá Mientras tanto Vámonos con música Que nos han estado sugiriendo Esto es M-S-T-R-K-R-F-T Easy Love Un dueto Canadiense Música electrónica Y después viene Nelly Furtado Terence O'Philip Crystal Castles Todos canadienses No FM No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba No FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Que en radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios De comunicación Mis queridos gorilas Pónganse en contacto Estamos muy al pendiente De todo lo que nos quieran decir Comentar Y aclarar Esta mañana Aquí en su No FM De confianza Estamos muy contentos Porque estamos en Jueves de invasiones Con el señor Christian Nader Y estamos hablando Del lado oscuro De Canadá Comienza el siglo XX Mi querido amigo Si el siglo XX Pues bueno Obviamente comienza Oficialmente Digamos con la En la primera guerra mundial En muchísimas De las tropas británicas Van a ser Precisamente De sus dominios Ultramar De sus colonias Canadienses Neorzelandeses Australianos Sudafricanos Etcétera Bueno De las Islas del Caribe En fin Y la India también Entonces En esa misma época Al ver La barbarie Que se desata En suelo europeo Y al darse cuenta Los canadienses Que Como lo mencionamos Que son carne de cañón Para la corona británica Pues comienzan Poco a poco A ver una No una animadversión Pero como un sentimiento Como de De alejamiento De Gran Bretaña Se dan cuenta Que Ya han forjado Una identidad distinta Por lo menos Los británicos Perdón Los descendientes De los colonos británicos Entonces ya Canadá se empieza A percibir Como otra Como otra nación Y recordemos Todavía La bandera canadiense De aquella época Todavía va a ser Parte de Ahí va a estar La Jolly Roger O sea La bandera británica Y la bandera famosa Que se me hace espeluznante La con la hoja de maple Llega hasta los sesentas La bandera Con menos imaginación Que hay Ahí está chida Está chida ¿Por qué? ¿Por qué te parece Tan aberrante? No sé Habiendo Habiendo águilas Nopales Serpientes Tienes tantos Por ejemplo En el caso mexicano Tienes el águila El mito Del águila Y el nopal Etcétera Pero ahí tienes No sé El pájaro trueno Tienes Infinidad de Iconografía De los pueblos originarios Y metes una Una hoja de maple Pero es iconografía De pirietos Eso sí Nadé ¿Qué pasó? No entiendo ¿Por qué te lo tengo que O sea No soy yo el que te tendría Que aclarar esas cosas Nadé ¿Qué quieres? Hay una bandera Con un tótem Un monstruo Horrendo Que solo gente morena Entiende Estaría bien chido Sí, se habría Veo chido La verdad Lo más cercano Que tenemos a Canadá De hecho Fui a visitarlo El otro día Por cierto El de Chapultepec Cuéntanos El tótem de Chapultepec Está muy De hecho Bueno, si ustedes Lo acaban de restaurar Tiene años que no voy Yo al tótem Yo nunca había Yo no sabía que existía Me contaron hace unos meses Dije Pues voy a ir a verlo Y sí, tal cual En el corazón de Chapultepec Hay un tótem Regalado a México Por Canadá Confeccionado Pensado Y Altísimo Desarrollado Sí, son como 10 metros Sí, sí, sí Por un importantísimo artista Canadiense Que por cierto Fue de los pocos sobrevivientes De este oficio Que lo siguió haciendo Durante la prohibición De todas sus costumbres Y todas sus Que esa prohibición duró Hasta Muy poco Hasta los 60's Hasta los 60's De esos artistas Que se negaron a Pues dejar sus costumbres Y lo hacía en secreto Y después Cuando se levantó Esa prohibición Ante Los usos y costumbres De los pueblos originarios En el Canadá Pues dijeron Oigan ¿Y qué onda con los tótems? Etcétera Y pues resultó que Este era El único señor Que todavía sabía hacerlo Y fue el El que rescató el arte Y generó una escuela Y se recuperó La tradición Pero Tenemos un tótem De ese señor En particular Aquí justamente En el bosque Chapultepec Rojo, grande No tienen que viajar Ni siquiera Porque ahí tienen El tótem canadiense ¿Quién quiere viajar? Y a pocos A pocos Menos de un kilómetro Está por ejemplo La pagoda coreana Por ejemplo Es impresionante también Es una maravilla El bosque de Chapultepec Oye Qué maravilla Uno de los pulmones De nuestra capital Pero bueno Y justo esta prohibición Y además Recordar algo Que el tótem Es concretamente Del pacífico canadiense Y no tiene Como un sentido Único O sea El tótem Es tanto Como protector Del pueblo Culto a los ancestros Culto a las divinidades Incluso como Un palo Casi casi De bienvenida Un símbolo de bienvenida A la gente que viste el pueblo No tiene nada más Una 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 intención Los tótems ¿No? Por cierto El sentido Totémico No es el único Entonces Hablando de eso La prohibición A los pueblos Canadienses De sus tradiciones Hasta más o menos Los sesenta Se empiezan a levantar Con este Había un primer ministro Que se llamaba Jean Cretien Jean Cretien Odiaba a los indígenas A los indígenas Canadienses Entonces Entonces Estas por ejemplo Las escuelas de acogida Van a seguir Hasta los años Cuarenta Si no me equivoco Y poco a poco Van a seguir Hasta los Hasta los sesentas También Y van a poco a poco O sea Casi un siglo Si 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 90 años Casi casi A salir Todas las Se han encontrado Hasta fosas comunes De niños O sea Si fue un caso Muy Fue un caso Brutal ¿No? Pero precisamente Por ejemplo A principios del siglo XX Los indígenas Canadienses Al igual que en Estados Unidos No podían abandonar Sus reservas O sea Tenían prohibido Salir a territorio Digamos Europeo Si alguien era Era un estado Muy parecido A lo que pasa En Sudáfrica Si alguien entraba A un pueblo europeo Francoparlante O angloparlante Los metían en prisión No podían Tampoco podían Hablar sus lenguas nativas Y esto propició Muchísimos Tragedias en Canadá Por ejemplo Suicidios masivos En Saskatchewan En Alberta O sea Realmente Pérdida de territorios Alcoholismo Algo Algo que ocurre Algo muy parecido Ocurre por ejemplo En las reservas Es un término horrible Son campos de concentración A pesar de que Están en su suelo nativo En suelo estadounidense ¿No? Que por ejemplo Entre los navajo El alcoholismo es altísimo También por ejemplo Hay un grupo Que se llaman Los Cree Que habitan En las planicies No solo de Estados Unidos Sino también de Canadá Y han tenido Muchísimos problemas Desde mediados del siglo XX Porque en esa zona Es la zona De oleoductos Recordemos el caso Este de Standing Rock De los últimos En Dakota En las Dakotas En las Dakotas Entonces las Dakotas Están muy cerca Del lado canadiense Saskatchewan Y Alberta Muy cerca Entonces toda esta zona Como lo mencionamos Hace rato Es una de las Terceras reservas De petróleo Están ahí Entonces imaginen Lo que ha pasado Con estos Muchos los indemnizan Les dan dinero Y compran sus tierras ¿No? Pero a fin de cuentas Son muchos Tienen un sentido sagrado E histórico ¿No? Entonces es una nueva fase En la desposición De los pueblos De los pueblos canadienses Y esto se repite Por ejemplo En el Ártico También los Inuit Han venido a la Baja Porque no solamente Tienen que lidiar Con la pérdida Recordemos que Al año Canadá permite Que se maten Entre 300 mil Y 500 mil focas Sumado a Las morsas Por ejemplo ¿No? Pero es porque Es una plaga ¿Quién podría matar Una foca? Es... Bueno ya No me voy a meter Pero ya Ya está Vetado ¿No? No No sigue Bueno no está Vamos a decir Tú no tienes Mira A ver Venga Yo te quiero un chingo ¿No? Sí Son un montón de animalitos Son muchísimos Sí Son focas Y focas Y focas De piel blanca Y esponjosa Y ojos soñadores Híjoles Terrible Y sí Las matan a palos Es verdad Sí con un Pero la justificación Estatal es que Es una plaga El punto es que La verdad no entiendo muy bien Cómo hacen este pinche Juego mental Para justificar Sí, sí, sí La plaga Dado que No están fuera de su hábitat Y simplemente Sí son un chingo Pero siempre han sido un chingo Porque es la época De nacimiento ¿No? Pero Pero sí La justificación De parte del gobierno Es que Es necesario Para el balance ecológico Deshacerse de un par de cientos De miles Sí Les estorban Para la naturaleza Sí, exacto Les estorban Para preservar la naturaleza ¿Dónde está mi nieve? Aquí estaba mi nieve Y ahora están estos pedacitos De nubes soñadores No los quiero aquí Quiero mi nieve Quiero mi nieve Y pues ahí está Canadá Apaleando focas Y esto es contraproducente Porque también Las otras especies Precisamente se alimentan De esas focas Por ejemplo El lobo Los osos polares Que por cierto Los osos polares Debido al deshielo Poco a poco Están perdiendo Su pigmentación blanca Están volviendo a ser cafés Sí, se ven sucios Se ven muy extraños Cochinos animales Y al mismo tiempo Digamos En todo el ecosistema Que hay en el Ártico Y en el Subártico Pues por ejemplo Los Inuit Poco a poco Van perdiendo Su estilo de vida No nada más por el deshielo Sino porque no hay alimento ya Entonces tienen que Casi casi Occidentalizarse a la fuerza Porque no les queda de otra Entonces También justamente Hace rato que hablabas De los tiburones Es interesante ver Todo lo que va a salir Con el deshielo Por lo menos En tierra firme Cuando se deshiele Todo lo que va a haber Los restos arqueológicos Va a ser interesante Y bueno Digamos Se puede ver algo positivo Del cambio De esta desgracia De la humanidad De esta desgracia Y bueno Sí, interesante Mamuts entre ellos Entre eso Aquí ya no es ver El vaso medio lleno Sino ver la tierra Medio llena De agua Exactamente Ver la tierra Medio descubierta Exacto Deshielada Entonces En el siglo XX A mediados Pasadas las dos Grandes guerras Comienza a haber Nueva migración A Canadá Pero esta vez Ya no de europeos Ni de francés Ni de británicos O escoceses Sino de todas Las colonias británicas Ajá Concretamente Indúes Y pakistaníes Hay millones Y millones De hindúes Y pakistaníes También hay muchos Chinos procedentes Por ejemplo De Hong Kong ¿Por qué? Porque recordemos Que eran parte Del imperio británico Entonces necesitan Digamos Mano de obra barata Porque a pesar de esto A pesar de su tamaño Canadá es un país Muy poco poblado No se puede comparar Con Estados Unidos Que tiene Rebas allá Los 300 millones Canadá no llega Ni a los 100 Si no me equivoco 100 millones No, no llega Ni a los 100 En todo el Canadá En todo el Canadá O sea Creo que ni la mitad De México Ahí está O sea Es un país Muy poco poblado Y empiezan a recibir Emigrantes De todas partes del mundo Desde el mundo árabe Desde el subcontinente indio De Pakistán Y la India Etcétera Entonces por ejemplo También ocurren Grandes atrocidades Cuando En la segunda guerra mundial Por ejemplo Que también pelea Antropas canadiense Obviamente No Ah de hecho Algo interesante Cuando A finales del A mediados del siglo XIX Ajá Este Andrew Jackson El presidente estadounidense Sí El famosísimo Elaboró un plan Para invadir Canadá O sea Él quiere invadir Canadá Y apropiarse De las De las Colonias británicas En suelo Para expandir El territorio estadounidense No No me sorprendería No No me sorprendería Andrew Jackson formado Por cierto En la guerra de 1812 El gran defensor De Nueva Orleans Y también El diablo El primer diablo blanco Conocido por las naciones Del Dakota Sí Tenía ya su historial Con eso Funda Funda Creador De uno de los momentos Más horrorosos De la historia Llamado La gran marcha Que fue cuando sacaron A todos los indios Del Mississippi Y los hicieron caminar Hasta el desierto De Arizona En donde evidentemente Pues no sabían Ni qué mierda Era eso de la arena Vivían en un pantano Sí Y fue un genocidio brutal Del cual se habla Muy poco Pero que los pueblos Originales Norteamericanos Jamás Han de olvidar Y que hicieron Que Andrew Jackson Entrara en su panteón Divino Como una de las Personas Más diabólicas Y malsanas De la historia Sí Que se extiende Hasta el siglo XX Recordemos Un desní Y todo eso Que justamente Su hábitat No eran Como tú lo mencionas No eran los desiertos Ni las planicias Eran precisamente Los pantanos O sea Y a muchos grupos indígenas Lo que les dan es Toma tu casino Hagan de cuenta Ustedes que De repente Llegaran a un pueblo A Tlaxiaco Oaxaca Y le dijeran a todos Oigan Nos gustan sus terrenos Hay unos terrenos Más chidos Para ustedes No queremos ir No te estoy preguntando Agarra tus cosas Y vámonos Caminando A el desierto De Sonora No Imagínate Y las tlayudas Los mixtecos Y los maíces Y los cerditos Y las Evidentemente Fue uno de los Momentos Hay un documental Desgarrador En En Youtube Que lo pueden Consultar Que se llama así La gran marcha Eh En donde Justamente Se habla De esta Peregrinación A El desierto Que es simbólica A todos niveles Y de como Llegaron estos pueblos A Pues a llorar Su 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 Despojo Su desplazamiento Terrible Y como se fundó Este pueblo Que es el pueblo Más alcohólico Del mundo Alcoholismo Se llama White White Hills O White no se que Que es una Si la gente tirada Como a montones En las calles En las calles Porque es el Que es históricamente El pueblo alcohólico De los Estados Unidos Si o sea Hay un No nada más un etnocidio Sino también un historicidio Exacto Si es terrible lo que pasó Tanto en el lado estadounidense Como en el lado canadiense Y es una frontera Que por ejemplo Es algo parecido Con lo que ocurre En la frontera México-estadounidense Quienes conocen Muchos de los que guían Por ejemplo A los A los migrantes Que van a Estados Unidos Son precisamente Los pueblos indígenas Son digamos Conocen perfectamente El territorio Y la geografía Y lo mismo ocurre En Estados Unidos Y Canadá O sea Aunque la frontera Es mucho más leve Ellos pueden entrar Y salir a su conveniencia Porque conocen Perfectamente esto Principalmente los CRI Los CRI Son muy vinculados A los pueblos A los Dakota Y todo esto A los Black Crow Y todo esto Y algo Por ejemplo Ocurre algo parecido Con los Iroqueses Los Iroqueses vivían En la zona de Nueva York En toda la isla de Manhattan Entonces los expulsan de ahí Y se van a vivir Al Alto Canadá Y cuando llegan los franceses Ahora los quieren expulsar También de ahí Entonces es una persecución constante Que hasta nuestros días Existen Entonces bueno Mientras tanto ¿Qué ocurre con los europeos Canadienses? Porque precisamente Los pueblos Los primeros pueblos The first people Como le llaman en Canadá No se consideran canadienses Ellos son sus propias naciones ¿No? Y tienen sus propias banderas Pero en el caso De los europeos Comienzan a resentir La migración La migración Ya no de europeos Sino de pueblos Por ejemplo Asiáticos Tanto musulmanes Como del extremo oriente Por ejemplo Chinos y japoneses Y por ejemplo Cuando es la segunda guerra mundial Hacen lo mismo Hacen lo mismo Que hacen los gringos Crean sus campos De concentración Para japoneses Claro Y de hecho A diferencia de los gringos Ellos expulsan a japoneses Expulsan Se dice que a más o menos 30 mil japoneses Que ya eran ciudadanos canadienses Muchos nacidos en Canadá Y se van Entonces eso jamás Son de esos episodios De la historia canadiense Que pues que nadie menciona ¿No? Entonces Al mismo tiempo Comienza a haber Comienza a haber Un proceso de Nuevo proceso de despojo En contra de los pueblos Nativos de Canadá Porque empiezan a descubrir Grandes yacimientos petrolíferos Y gasíferos Por ejemplo Uno es en la zona de Alberta Ajá Y otro es en el Ártico También en Alaska Hay un Perdón, es el caso estadounidense Pero no podemos hablar de Canadá Sin hablar de Alaska Porque históricamente Es una parte del territorio De lo que se considera Canadá ¿No? Entonces Viene un nuevo proceso De desposición de los pueblos Porque les compran a pueblos Los amenazan en primera Para que vendan Si no venden Empiezan a sufrir acoso Violencia Etcétera Entonces Como ya lo acabamos de mencionar El caso de Standing Rock Es uno de los últimos ¿No? Y tiene que Un año ¿No? Si no me equivoco Si Van para El año y medio Fue antes de Las elecciones con Trump Querían construir Un oleoducto Y lo mismo pasa en este momento Por ejemplo En Alberta Que quieren construir Un oleoducto Y no No lo permiten Los pueblos Los pueblos originarios ¿No? Y hay otro caso Muy concreto También Que ocurre en 1990 En un pueblo llamado Oca 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 está en Quebec Ah nos habías propuesto Una rola al respecto Una rola Yo no soy fan de Yo no soy fan del punk Tú no eres fan de nada Nada Solo de la historia Y de las terribles Desgracias humanas Ahora que lo pienso Ah bueno Eres un gran cinefilo Un cinefilo Y me gustan mucho Varios músicos canadienses Eres fan de también La Doñita de las Plantas A Doñita de las Plantas Un saludo A Doñita de las Plantas A Bianca ¿Eres fan de ella? Sí por supuesto Ah pues ahí está Ahí está No no es porque sea canadiense Eres el presidente Del club de fans De La Doñita de las Plantas No es porque sea canadiense Pero soy su fan Ahí está Ahí está Por ejemplo Grupos que me gustan canadienses Que no son canadienses Más bien no son canadienses Se llama Boards of Canada Boards of Canada Pero no son canadienses Son británicos No son canadienses Justo ayer estábamos Escuchando un poco de Boards of Canada Con el maestrazo Jiru De verdad escúchenlo No saben la música Que está poniendo el maestro Lo amo muy profundamente Y justo ayer puso Boards of Canada Por ejemplo Psylove Creo que lo pusieron ahorita ¿O te lo recomendaron? No En el blog que pasamos Lo pusimos a La banda de South Park A Nelly Furtado Y a M-S-T-R-K-R-F-T Bueno Psylove Es otro músico canadiense Por ejemplo Hay uno Richie Houghton ¿Quién conozca a Richie Houghton? Plasticman No, no lo conozco Bueno la historia Es que el tecno Empezó en Detroit Pero pronto cruzó Al otro lado del lago Lago Michigan Y llegó a Toronto Entonces en Toronto Más bien al lado canadiense Vivió un personaje Que se llamaba Richie Houghton Y fue Digamos Fue el que revolucionó Fue el primer blanco Que expuso el tecno A nivel mundial Cuando era un movimiento Negro de resistencia ¿Richie? ¿Cómo se llama? Houghton H-A-W-T-I-N Antes le conocía Como Plasticman Y es lo que hace En la época contemporánea No me gusta mucho Pero antes era un gran Un gran exponente del tecno Más fino que hay Oh maestro ¿Te gusta el tecno? Me gusta Me gustaba el tecno Ya no Ok Hay un grupo Eres un misterio Hay un movimiento Muy interesante No te veo No sé por qué Ahora salté Muy claramente A tú Hace unos años Jugando con unas cadenas Con fuego No Así Dando giros O con unos palitos De luz León Ese tipo de raves Nunca fui Me gustaba más El rave más sucio Abajo de una bodega Con solo un estrobo ¿El que empezaba A las 7 de la mañana? Sí De hecho Hay un movimiento político Es muy interesante Que lo busquen Se llama Underground Resistance Underground Resistance Comenzó en Detroit Son puros En su mayoría Son negros Son músicos negros Y es como un tecno Con un contenido político Importante Es interesante Se lo recomiendo mucho Eres muy apasionante Nadir Tienes un cerebro Extraño Bizarro Sí No se me ocurre Ahorita otro adjetivo Pero sí Eres muy apasionante Jamás me hubiera imaginado Que fueras un conocedor De música electrónica Sí, lo sé Ahí está Bueno, pues ya lo saben Ustedes también Mis queridos amigos En fin ¿Qué más del siglo XX Canadiense Mi querido Nadir? Bueno, entonces En este pueblo de Oca Que está en Quebec Y recordemos que Los britán Bueno, los de habla inglesa Los canadienses Está el sisma, ¿no? La zona de Quebec Es francamente Muy distinta A la zona A la zona británica La zona británica Bueno, ex británica Es muy similar A la zona estadounidense En este momento Tal vez Quebec Ya también lo sea Pero tienen esta identidad Franco-canadiense Y un sentido muy europeo Y al mismo tiempo También hay mucho racismo Tanto por parte De los anglos Como de los francos ¿No? Entonces en este pueblo de Oca Había Mohawk Era una comunidad Mohawk Ajá Los Mohawk Por supuesto De ahí viene El famoso peinado Los moicanos Digamos, ¿no? De hecho pueden ver Esa película El último Los moicanos Aunque se desarrolle Al sur En el lado estadounidense Con ese edad En el Day-Lewis En las guerras Entre Gran Bretaña Ni Francia Y cómo utilizan Los mohawk Ajá En medio de esto ¿No? Es interesante Esa película Bueno, en este pueblo De Oca Estamos hablando De 1990 Hace no mucho tiempo ¿No? Querían construir Un campo de golf O sea, no Ni siquiera un yacimiento Petrolífero Ni de gas Nada O sea, ni siquiera algo Ni siquiera algo Ni siquiera algo Productivo Y destructivo Para el planeta Un campo de golf Un campo de golf Hay que fomentar Fomentar el deporte ¿Has jugado golf? Yo creo que son Los deportes más aburridos Nunca Es divertido El mini golf Un amigo se aficionó No al golf Sino a pegar Supongo que A pegarle a la gente Con palos de golf ¿Te imaginas? Un amigo le gustaba Tenía un palo de golf Y le pegan No, no, no Se iba como a estos lugares En donde solo se dedican Como a pegarle a la pelota ¿La bola? ¿Qué es pelota? ¿Bola? Bola, ¿no? Esfera Bueno, no sé cómo se llame Le pegaba Así como a una red Hacía una red Sí Solamente tirar Nada más tirar Eso Un amigo mío se aficionó A eso un tiempo Pero nunca he jugado golf ¿Aquí en México? En ningún lado del mundo He jugado golf No, no, no Tu amigo se aficionó Aquí en México ¿Y dónde hacía eso? En una azotea En San Pedro de los Pinos ¡Guau! Sí, era un negocio de eso Mira Me iba a llevar en algún momento Pero nunca me llevó Es mi única referencia del golf Y el club de golf de Malinaco Que sé que existe Y una colonia que se llama Club de golf En el sur de la Ciudad de México No, desconozco Y una broma muy divertida De Bill Burr Sobre Tiger Woods ¿Qué era? Pues que no debían pedirle Que se disculpa Pues que Sí era muy fácil pedirle Que se disculpara Por ser un tipo infiel Y por haberse Acostado con todas las mujeres Que tuvo de frente Mientras estuvo casado Y no sé qué Pero es que Pues a los mortales Nunca nos ha tocado Que saliendo de ganar El PG-18 No sé cómo se llaman Los torneos estos Un camión de escandinavas Te estuviera esperando Afuera Del campo de golf Para invitarte A dar un paseo ¿No? Así es muy fácil juzgar Nader Tú y yo Si podemos hacerlo Pero Tiger Woods ¿Quién sabe Que hubiera hecho uno? Así la broma De Bill Burr No es mía Es de Bill Burr Mi gran 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 amigo Bill Burr En fin La cosa es que Estamos hablando de Alberta No funcionó nada En Quebec No, no Ustedes no son mi auditorio Perfecto para Bill Burr Pero sé que ahí Allá afuera Gente muy aficionada A Bill Burr Y se les saluda ¿Quién es Bill Burr? Sí, pues es Ese tipo de cosas A las que me enfrento yo ¿No? Es un gran comediante Mi querido amigo Es muy, muy colérico Lo disfrutarías mucho Hay muchos comediantes canadienses ¿No? Dan Ackroyd Es canadiense Dan Ackroyd Mike Jim Carrey Jim Carrey Mike Myers Mike Myers Por cierto El buena El buen El Justin Powell ¿Cómo se llama este estando? Pero No sé si Chevy Chase es canadiense No lo sé No lo sé Pero Bill Hicks Bill Hicks es canadiense Ajá Por ejemplo El insoportable este Que salió en los noventas ¿Cómo se llamaba? Este Tom Green Es canadiense Ah, el gran genio Tom Green No lo soporto Ah, idea para la nota Por cierto Los revolucionarios Ahorita platicamos En fin Me había olvidado Pero qué bueno que me acordé En fin, mi querido amigo Estábamos hablando de El pueblo de Oca De Oca Y querían construir Un campo de golf Por supuesto Los Mohawks Se pusieron como Fúricos ¿No? Entonces cerraron Más o menos Se empezaron a juntar Más o menos Tres mil Llegaron otras tribus Cerraron la carretera Cortaron la electricidad Estaba sitiada la zona ¿No? Y el gobierno El gobierno de Quebec Pedió asistencia Al gobierno federal Y acabó mandando Al ejército A tres mil tropas Entonces hubo disparos Creo que hubo un muerto Y se estaba empezando A contagiar esto A todas las zonas del país O sea, realmente Empezaron a haber alzamientos En distintas tribus Y distintas naciones Originarias Y fueron momentos Muy tensos De hecho hay una imagen Muy famosa Acabo de tuitearlo En que un Un Mohawk Encapuchado Está de frente Un soldado Canadiense Y el soldado Está así Sudando De frente Viéndolo Aterrorizado Ante el Mohawk Entonces Bueno Y recordemos también Que los canadienses Empiezan justamente A expandir Sus intereses Ya no En 1982 Se da el acta de Canadá Por cierto El acta de Canadá Es cuando digamos Canadá se libera Voy a decir Del yugo británico Pero realmente No hay yugo Las relaciones Siempre fueron muy Estrechas Entre Londres Y Ottawa Y bueno Canadá se puede hablar De que ya es una nación Independiente Forma parte De la Commonwealth Que es una identidad Cultural Haber sido Colonia británica Son de habla inglesa Etcétera Pero más allá de eso Ya es una nación Independiente Con sus propios intereses Y por supuesto Vinculada Totalmente sumergido En el sistema Mundo capitalista Y Canadá empieza A expandirse A todos los rincones Del mundo Tropas canadienses En Tormenta del desierto Tropas canadienses En Yugoslavia Tropas canadienses En África Que concretamente Llegan tropas canadienses A África Poco antes De que las mineras canadienses Lleguen a África Entonces empiezan a llegar Las mineras canadienses No solamente Al continente africano Sino también A Latinoamérica Más que estadounidenses Más que estadounidenses Y de cualquier otro país Estamos hablando Por ejemplo De la inversión De las mineras canadienses En Chile Es de 20 mil millones De dólares ¿Cuánto? 20 mil millones De dólares Y la inversión No porque Vivimos el mito De su hermosa sonrisa Y su físico perfecto Estamos de acuerdo Si es muy hermoso Pero Tras las lágrimas Y tras su Muy buen sentido Del humor Que si lo tiene Y su Agilidad 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 Pues hay una Hay una persona Que representa Intereses Muy marcados De un sistema político No muy apto Para la convivencia Con otras naciones Cuéntanos Platiquemos un poquito De Trude Bueno antes que nada Dije que Zilof Era canadiense Pero no estoy seguro Si es británico o canadiense Ok Disculpen Ahora Justin Trudeau Es hijo De hecho confundo yo mucho A Justin Trudeau Y a Macron Tienen ese perfil Que por cierto Que bromance Trae Macron con Trump Ayer hasta hizo bromas En el senado Sobre sus besos Si Que hermoso Me da hasta ternura Sabes Ay A mi me da un chingo de asco En serio Eso nos dice Que los conservadores Y los liberales Son exactamente Lo mismo Ahí está Entonces Justin Trudeau Es hijo de Pierre Trudeau Que también hay un mito Construido en torno a su padre Que fue el mejor Primer ministro canadiense Pero también fue Un personaje Liberal Que puso justamente De los intereses De Canadá Digamos El imperialismo canadiense Como bandera De su gobierno Entonces este personaje Liberal También su hijo De hecho creo que No se quería dedicar A la política Asciende ahí Como por popularidad Justamente como Justo como Moon Macron Por ejemplo Son de esta nueva generación De políticos Dinámicos Y juveniles Y esta Esta fiebre Que hay ahorita En el mundo Por los diferentes Por los diferentes Necesitamos políticos Más cercanos A la gente Pero Este Justin Trudeau Proviene de una Ya de una familia Con un amplio historial Y un gran poder En Canadá Y vinculado A muchos negocios Medio turbios Entre ellos Por supuesto Las mineras Justin Trudeau Conoce perfectamente Lo que está pasando En México Y aún así No ha movido un dedo Para hacerlo Ni lo va a hacer Por supuesto Y al mismo tiempo También lo que está pasando En África Este personaje Le vende armas A los saudíes Le vende armas Al gobierno neonazi De Kiev Por ejemplo Entonces No difiere mucho Es lo mismo que Obama Obama impuso esta moda El hombre Afroestauridense Dinámico Juvenil Un deportista Y lo mismo Pasa con Justin Trudeau Un franco canadiense Que justamente Ve en contra De la ambición Independentista En Quebec Por ejemplo Que es muy fuerte Y se mantiene ahí La emancipación De los quebecois Pero bueno Este Justin Trudeau Cuando vino a México Por ejemplo Se le entregó Un documento Que aquí están Las firmas De todas las víctimas Que ha habido Por la minería Y los ecocidios Que han habido Que si no me equivoco En Latinoamérica Han habido entre 50 Y 100 víctimas De la minería canadiense Es muy alto Y por supuesto Las mineras canadiense No pagan impuestos Y vemos lo que está pasando En Zacatecas En Sonora En Coahuila En Guerrero En esta mina ¿Qué se llama? San Luis Potosí En San Luis Potosí También En Perú También ha pasado Y en África Por ejemplo Llegaban mercenarios Canadienses A la República Centroafricana Y amenazaban a la gente Les quitaran sus tierras Y poco tiempo después Llegan las mineras Canadienses Entonces Esto es el legado De Justin Trudeau Y esto es realmente Canadá Canadá imitando Por supuesto El modelo imperialista Estadounidense Pero con esta imagen En el mundo Como la potencia Benéfica Porque recibe A muchos inmigrantes Etcétera Pero también es una potencia Extractivista Atroz Superior a lo que hace Estados Unidos En suelo mexicano Por ejemplo Entonces Bueno Por cierto ¿Cómo acabó el caso de Oca? El caso de Oca Acabó en que El ejército El ejército canadiense Tuvo que retroceder Y Y se quedaron Sin campo de golf Pero eso se repite Eso se repite Wey Cada vez que el mundo Pierde un campo de golf Muere un hada Muere No Una familia Una familia de hadas Una pequeña familia De hadas capitalistas Este caso de Oca 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 bebé Que iban a montar Oca bebé Y que es una Oca bebé Sin un hada montándola Hay que matar A esas Oca bebé Ahí está el ciclo De la violencia De nada Por cierto Ahí está el ciclo Del reciclaje Fantástico Eh Se pierde un campo de golf Chécate Chécate como ya llegamos A la conclusión muy clara Y la Y Y pues Muy explicativa De la situación Se pierde un campo de golf Muere una hada Las hadas Son conocidas Por montar focas bebés Si una foca bebé No es montada por un hada La foca se deprime Si la foca se deprime No sirve para nada Porque ya no internece Y hay que matarla Y entonces El gobierno canadiense Tiene que ejecutar Un plan De limpieza De focas deprimidas Porque no tienen hadas Porque el mundo Perdió Y está perdiendo Constantemente Campos de golf Gran ecuación Ahí está Las explicaciones Claras Las explicaciones Sencillas Y las explicaciones Reales Aquí en su nuevo FM de confianza Ahí Porque por cierto Yo Esto no lo van a escuchar En Excel Cierto Porque ahí no hablan de hechos No se dan los lujos De decir verdades No se dan los lujos De hablar con la verdad En fin Mi querido amigo Trudeau Sigamos Justin Trudeau Tiene una maestría En geografía Del medio ambiente ¿En serio? Imagínate Ya con eso Sí Un doctorado En literatura inglesa ¿No? Sí 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 O sea Justin Trudeau Está definido Por una frase De mi abuelo Que es Tiene ojos De chingame Los centavos También lo has Escuchado Es muy hermoso Sí O sea Por ejemplo Las mineras canadiense En este momento Ya tienen concesiones En más de la mitad Del territorio mexicano O sea Pueden hacer lo que quieran No pagan impuestos Nadie las controla Y si De por sí Tenemos problemas Con por ejemplo Los Larrea Con Grupo México Y con Carlitos Slim Que también tiene su influencia En las mineras Ahora llegan los canadienses Y nadie les puede poner un alto ¿No? Entonces Pues justamente Es como la imagen De Canadá Que nadie conoce ¿No? Está vendiendo armas Por ejemplo A Siria A los terroristas Que están en Siria Los patrocina también Estamos hablando De 700 proyectos Mineros En 35 países ¿No? Entonces Por supuesto En países donde El gobierno Por unos cuantos centavos Se vende Y permite Que las mineras canadienses Hagan lo que quieran ¿No? Y en el propio territorio canadiense Estamos viendo Consecuencias de esto Nada más que en ese caso Es el gas y el petróleo Lo que está pasando En Alberta Es muy importante O sea Ha habido Nuevamente suicidios Por parte de indígenas Que pierden sus territorios Que son lugares No nada más Sus territorios ancestrales Sino también lugares sagrados ¿No? Envenenamientos Por materiales pesados También hay minería Entonces Es terrible Lo que está pasando En Canadá Y están extendiendo Digamos Estas atrocidades A otros territorios Ahí está Mi querido amigo Te siento concluyente ¿Estamos llegando Al final de El lado oscuro Del Canadá? Yo diría que sí Ok Ok Pues te parece Si vamos con música Sería No nada más decente También congruente Terminar por primera vez Un programa Como Cerrar Concluir un solo programa Suavecito A gusto Qué bonito Qué bonito Qué gusto Cómo la pasaste Gaby Muy bien Estuvo bien Estuvo bien No te vas con el tedio Absoluto De saber que vamos a hablar De lo mismo El próximo programa Por ejemplo Nunca me he ido con tedio A veces sí Yo sí Yo sí En el séptimo Del séptimo Al octavo Programa De Rusia Sí pensé que íbamos A estar aquí Unas veinte Programas más Pero es que del séptimo Al octavo Estábamos en lo más Apasionante La segunda guerra Sí No ese fue del sexto Al séptimo Después empezó La posguerra La posguerra Que lo quiera Que lo quiera Somos muy hermosos Dilo conmigo Somos muy hermosos Ahí está Ustedes allá afuera Díganlo conmigo En estos momentos Voy a contar hasta el tres Anse sus brazos Hacia el sol Y díganlo conmigo Hacia los brazos A la cámara Si pueden grabarlo Levanta tus brazos Levanta tus brazos Gaby Levanta tus brazos Y es como un culto ¿Listos? Vamos a decir Una, dos, tres Somos muy hermosos ¿Listos? Una, dos, tres Somos muy hermosos Yo no lo dije Qué tonto A ver va de nuevo Va de nuevo Nader Los brazos por favor Estamos haciendo una dinámica aquí Una, dos, tres Somos muy hermosos Esto se llama Oca Everywhere Propagandy No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y directo para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba No FM Bajo radio Arroba playlist No FM Pero si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación Mis queridos gorilas Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha acercado Que pregunta Que comenta Que pide canciones Etcétera Comencemos Con nuestras redes sociales Con esta extraña pregunta Del señor Vallenz Que dice ¿Ya acabó? No No querido amigo Estamos por terminar Pero no Recuerda que este programa Se transmite de lunes a viernes De las 9 de la mañana A las 12 del día El maestro Exo Sapiens El maestro Christian Adder Se congratula De estar con ustedes Se congratula De estar con ustedes Todos los jueves Aquí en Invasiones Pero nosotros estamos De 9 de la mañana A 12 del día Ven Acompáñanos Conoce el buen camino De la radio libre Te conviene Te hace bien Y De verdad Le importa que te acerques Como casi nada En tu vida Es verdad Este es Este es el mundo Que compartimos Giru también se comunica Dice Ese Trudeau Es un pafachito Apachurro Apachurro Ok Te queremos mucho Giru Papachito 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 Ah como Facho Papacito Ah Combinación de papacito Y facho Gran maestro Giru De la lengua Supongo que fue eso Si yo creo que si El ángel Dice Why Why do we Even let you be a country Canadá Ahí está Eh Que es raro Si es un país o no es un país Si es En este momento ya es un país Desde los 60's Ya es un país independiente Pero aún es parte De la Commonwealth O no Si 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 Que involucra ser un país Independiente Y ser parte de la Commonwealth Pues por ejemplo Preservar Es como ser de la OTAN No Porque la OTAN es militar Pero es una organización Cultural Eh Económica En cierto punto Reconocen a la reina Reconocen a la reina No No sé si en los dólares canadiense Todavía Si todavía Todavía sale Isabel II Si Si eso Eh Pero realmente La identidad canadiense Quienes han tenido La 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 fortuna O desfortuna De estar en Canadá Yo Yo la tuve Y Creo que muchos Ollentes Igual han Han visitado Canadá Yo fui de pequeño Al igual que tú A un como Campamento Algo así Es creo que de los O sea Es No es un país Como turístico Se me hace extremadamente Plástico Muy a la usanza Estadounidense Y no creo que sea A pesar de que es una nación Es una nación Como incompleta Yo la veo así Igual veo muy incompleta Por ejemplo Australia No conozco Australia Pero Percibo lo mismo ¿No? Son naciones Que han negado su historia Y Realmente Lo que acabamos de decir aquí Yo creo que pocas veces Se ha dicho ¿No? Realmente a los canadienses Les importa un bledo Su historia Con respecto a los pueblos Originarios Que todavía existen Y se acercan Más o menos al millón No son tantos Como deberían de ver Existir Pero Aún persisten Están en lucha constante ¿No? ¿No crees que Este hecho de que De seguir perteneciendo A la Commonwealth Tenga que ver con Que ahí está fincada Su identidad Como país? Sí Fincan Como su piedra fundacional En pertenecer A la Commonwealth Sí En parte Los angloparlantes Porque Otra como Otra piedra fundacional De Canadá Entre comillas Piedra fundacional Es la lucha De la élite Francoparlante Con la élite Angloparlante ¿No? Porque está ese problema De la identidad De Quebec Que quiere separarse Y si hay Por ejemplo En Quebec Yo me quedé en esto No sé si todavía Sigue existiendo En Quebec Es ilegal Por ejemplo No enseñan Las dos lenguas En la escuela En la escuela primaria A nivel Prescolar Y primaria Y preparatoria High school Pero en el lado Britán De habla inglesa Sí es obligatorio Aprender tanto francés Como inglés Entonces Y ha habido Disturbios serios En cuanto Por ejemplo Estos duelos deportivos Entre los Por ejemplo Los Toronto Los Toronto Blue Jays Y los Expos de Montreal Eran muy fuertes Porque había mucha violencia Muy parecido Al juliganismo británico Y lo mismo Cuando jugaban Los Toronto Estos Maple Leafs De hockey Contra los canadien De Montreal ¿No? Entonces hay una violencia Ahí como Latente Entre lo que puede pasar Entre los dos grupos Europeos Sin embargo Tienen precisamente Olvidados A los pueblos originarios ¿No? Nadie habla de ellos Y La misma actitud Que tienen en Canadá Con respecto A sus pueblos originarios La tienen los canadienses Cuando Llegan a territorio mexicano Que la actitud Del gobierno mexicano Es exactamente Parecida A la que tiene El gobierno canadiense Con sus pueblos originarios Y de hecho Hay grupos mercenarios Pagados por Las mineras canadienses Aquí en México Amedrentando a la población Tanto Recordemos El caso De este De un líder De un pueblo En Chiapas Este Creo que se apellidaba Arca Que fue asesinado Por defender su Defender su territorio Entre las mineras canadienses ¿No? Entonces es un caso Muy grave De derechos humanos Y Canadá Lo niega Hace oídos sordos Entre estos personajes Justin Trudeau Justin Trudeau Es un personaje Como lo dijimos ¿No? La típica Figura juvenil Dinámica Pero es un engranaje Más del imperialismo Canadiense El imperialismo Suena tan raro Suena rarísimo Suena rarísimo Pero sí lo es De rodillas ante la hoja De maple Por favor Pero es que también Es justo eso O sea La cercanía con Estados Unidos Ha hecho que La concepción Del pueblo estadounidense Hacia afuera Sea como De estos Bonachones Medio bobos Que nunca se enojan O sea Son como Tal cual Como Con la idea De la que partiste ¿No? Los güeros Buena onda Y la verdad Es que No los conocemos Porque a nadie Le interesa Tan a nadie Le interesa Que la primera pregunta Cuando nos hablan De un canadiense Es ¿A poco es el Canadá? Que se ha repetido Varias veces En este programa Y también está Esa Lo que querían hacer Justamente a través Del telecán Que México entra Como una economía Marginal Totalmente productora Y ensambladora Y maquilera Es Justamente Canadá Vincularse más A Estados Unidos ¿No? Y recordemos Que hubo un plan Para fusionar Los dos países Se quedó atrás Incluso Antes de la segunda guerra mundial Ya habíamos hablado de eso Hay un documental De que el enemigo Principal de Estados Unidos En esa época Antes de que fuera El tercer Reich Era el imperio británico Se tenía contemplado Un plan Para atacar Canadá Y los estadounidenses Pensaban llegar A la zona De los grandes lagos Al territorio canadiense Y lanzar armas químicas Para acabar con los canadienses Esto es cierto Esto es real Entonces No es una escena De South Park No, no, no Porque eso pasa En South Park también Como matan químicamente Hay guerra Hay guerra entre Canadá Y Estados Unidos Porque Canadá pone un muro Para que no pasen los gringos Y los gringos Se super ofenden Y empieza la guerra Entonces Son unos locos Todo se resuelve Porque el presidente De Estados Unidos Promete que se va a coger Al presidente de Canadá Pero no como que se lo va a coger En términos bélicos Ni políticamente No, no, no Que va a ir a cogérselo A fornicarlo A cogérselo Y entonces llega A Canadá Y literal Viola al presidente de Canadá Y todo termina Los canadienses Recuerdan quiénes son Los gringos Imponen La orden La orden internacional Y todos felices Se acaba el muro South Park No soy yo Me ves con cara De que tengo una imaginación Espantosa Es verdad Pero eso No se me ocurrió a mí Se le ocurrió a gente Multimillonaria Que tiene un programa De televisión Gracias a Dios Por eso la televisión mexicana No llega a ningún lado Porque nadie le da oportunidad A gente como yo Nader Exacto Es verdad Aquí tenemos Si yo hiciera Un programa de televisión Nader Te llevaría a ti Como jefe de escritores Muchas gracias Nada más para que sepas Muchas gracias Y esa combinación Que acabo de Expresar al público Y al universo Es una garantía de fracaso Pero de mucho arte también Y quién sabe Igual y no Pero no hay gente Que apueste por nosotros Los genios Los grandes Los importantes ¿No te duele nada? El México del mañana El México Exacto Comienza hoy Maestro Maestro En fin Señores Señores Guardas un respetuoso silencio Porque sé que lo único Que podrías decir Serían cosas Que nos hicieran sentir mal Entonces Te agradecemos El silencio De nada Vic Dupont dice El doctor Banting De Canadá Quien descubrió la insulina También fue a la guerra En favor de la Commonwealth Ahí está Mi querido Vic Dupont C Mercedes Dice Claudio Es que la semana pasada Vi todos los capítulos De la rusofobia En el canal YouTube De Exo Sapiens Así que todo menos miedo ¿Quién es Claudio? ¿Se Mercedes? Conocemos a un Claudio Pero no tiene nada que ver Con rusofobia Ni ¿Hubo aquí un Claudio? Hace meses Un locutor Claudio Se despidió Muy querido Por nosotros Pero en este programa En específico No hay un Claudio Hay un Benjamín Una Gaby Y los jueves Un Cristian A menos de que estés usando Algún tipo de mnemotecnia Estilo Ave Claudio O algo así Te gustaría ¿Verdad? No Porque tendría que ser Ave Benjamín Sí O Ave Nader O Ave Gaby Pero no Claudio No entendí muy bien Mercedes Yo me llamo Benjamín Arroba tu ministro Por si me quieres seguir Con muchísimo gusto Te doy follow back El señor ExoSapiens No te va a dar follow back Porque es mamonzón Pero lo puedes seguir En arroba ExoSapiens Y también Arroba GastorGap A mí ya me sigue Ya la seguí ¿Y a mí me sigue? ¿Por qué eres así Benjamín? No seas envidioso Nada más que nos diga ¿Me sigues o no me sigues Mercedes? En fin Por acá Serpín, Serpín, Serpín Puro echarme un montón Dice Cuando está ExoSapiens Hablando de hechos históricos Y de pronto sale Y dice Esto es una historia real Para referirse a un dato curioso Me da un tic en el ojo Pues sobate Mi querido amigo El Gran Solín también dice Díganme que están grabando El Invasiones Para buscar todas las recomendaciones Que están dando Sí maestro Se editará Y estará a tu disposición Por ahí del fin de semana ¿No mi querido Nader? Sí Alfredo Mercado Rivas También se comunica Y dice Brian Adams también es canadiense Para que algunos no Pues Para que a algunos No les guste La grade su música Pero él participó Con Roger Waters En The Wall Con Empty Spaces What shall we do now? Así es mi querido amigo Es verdad Brian Adams Participó en ese disco mítico En vivo Allá en Berlín Pinche Despojo Humano Dice Saludos maestros Ya encontré el torrent De The Terror Mientras los escucho Leo reseñas de la serie Y dicen que es una joya Chingón por el aporte Segurísimo Mi querido amigo Dame de ore Así que tampoco es para todo público Pero es muy buena Pero Pero ¿Basasas de noches reales? Sí Bueno Quitando al monstruo ¿Basasas de noches reales? Hay un monstruo Hay un monstruo Ok Ya me perdiste Nader Algo totémico De los inuitos Ahí muy interés Chamánico Muy interesante Ah Ok Pensé que era una cosa Así muy puntual Estilo La miniserie de la biografía De John Adams No 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 Es muy fiel históricamente Pero suponen Construyeron una historia De todo lo que pudo haber pasado Con un elemento sobrenatural Ah que bonito Ah pues la vamos a buscar Martín Chabalmón Mírase Gaby Tú y yo Que tú y yo Estamos buscando adoptar una serie Después de que se nos acabó No vimos la segunda temporada De De Nick De Nick Tenemos pendiente Homeland Tenemos pendiente Homeland Es muy mala Homeland Ah cállate Cállate Te voy a cerrar el micrófono ¿La séptima temporada? ¿O cuál? ¿Cómo vas a decir que es mala? No me gustó Es que no lo ves con el corazón Lo ves con el cerebro Nader La gringa No me gustó No es que Tú tienes muchos intereses Tú tienes muchos intereses En esa serie Tú eres antisemita No eres antisemita No sé si seas antisemita La verdad no me importa Pero Pero no Nader Vela con el corazón Vela Entrégate No desde Los errores Sino desde Los aciertos Se vale Se vale No lo pongas en un lugar Piensa que es una mujer esquizofrénica Resolviendo crímenes Ahí está En un contexto muy específico No puedes haberla visto Y no saber que tiene esquizofrenia Nader No mames Bueno Recuerdo que era esta Bueno Es del presidente este Que se Perdón presidentes Un ex militar Que se convierte O me estoy confundiendo No si Si es esa no Si pero Es ex militar Pero no Es de la CIA Pero también es Bueno los voy a spoilear Los voy a spoilear Si si Entrale Nader Entrale Al spoiler Si Spoiler Aparte No dice cosas que no sepamos Todos los árabes son malos Oh por dios Eso es Homeland Te invito a que te cierres el micrófono Es una serie muy tendenciosa Pero es de verdad Muy entretenida Y si te pone los pelos de punta Andale Nader Hazlo por nosotros Nosotros hacemos un montón de cosas por ti Yo veo tus películas Escucho tu música Ah le recomiendo otro grupo canadiense A ver Venetian's Nurse Venetian Es un músico de hecho Un productor Es como Onda FX Twin Medio IDM Bizarro Monstruoso Increíble Eres un gran conocedor de música electrónica Nader Si No lo veía venir bajo ninguna circunstancia Y esa banda sonora Con el Venetian's Nurse Lo pueden oír viendo películas de Cronenberg Pero es que yo siempre catalogo que hay tres fans de Cronenberg La primera que es para mi la mejor Con The Brute Con Todas las primeras cintas que filmen en Canadá En solo canadiense Con muy bajo presupuesto Shivers por ejemplo Scanners Hasta The Fly Y a la siguiente fase de Cronenberg Que es un poco más light Con esta Con Crash Si si Bueno digo Con Easter Promises Está leve Si tu ves las primeras películas de zombies sexuales Y una mujer que Que pare A unos niños a partir del odio que siente al marido Los famosos Cronenbergs Que después conquistaron el mundo de Ricky Morty ¿No sabes que es Ricky Morty? Si 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 es una Es una caricatura Si ¿No la has visto? He visto y es divertida Son muchos homenajes a cintas ochenteras Y cosas así ¿No? ¿Por qué la criticas como si fueras un sociópata a nadie? No No lo eres Tú tienes un corazón amplio Enternecedor en muchos sentidos Y también las cintas de Brandon Cronenberg El hijo de David Cronenberg Ok mira Hagamos algo No veas Homeland Está bien Porque te va a afectar Ricky Morty lo ha visto Y te va a encabronar Ve Rick Morty Pero disciplinadamente Capítulo tras capítulo Hasta terminar ¿De acuerdo? Ok Eso es lo único que te voy a pedir el día de hoy Ok ¿Va? Venga Ok Ok Es mi tarea Es tu tarea Y lo platicamos la próxima semana Ok Va Martín Chabalmón también dice Disculpen la falta de comunicación UFM Tengo bastante chamba Pero no dejo de escucharlos Mi total admiración al maestro Exosapien Siempre me demuestra Que cuán ignorante soy Por acá también Martín Chabalmón dice Me apunto con girlfriend De nuestra canadiense favorita Abril Lavín Ay maestro Cálmate De Gazan Tu cerebro musical es increíble Martín Chabalmón Sí Es una biblioteca extrañísima De Gazan dice Ese nether tira mucho hate ¿Quién odia la bandera de la hojita? Aunque está buena la idea De la bandera de tótem La bandera del tótem está chida ¿Han visto las banderas Por ejemplo Alternativas de Australia Y de Nueva Zelanda? No La neozelandesa es una maurí Increíble Que la Están optando por quitar ya La bandera británica De la Del símbolo nacional Y poner esa bandera Está muy buena Ahí está Pero yo tengo una nueva propuesta No una bandera de tótem Un tótem como bandera A ver Hícenla Gabriela Guardaste el silencio Para soltar la idea Más delirante del programa Hasta el final Nader y yo aquí Tratando de luchar A ver quién es A ver quién dice La cosa más extraña Y tú te reservaste Lo sabías Estuviste Deriblando Te imaginas Que aparte así fuera Así como A ver Sí vamos a las olimpiadas Pero necesitamos una Para los Hasta banderas Necesitamos más bien Una grúa Porque nuestra bandera Es este palo Es este árbol Exacto De 20 metros Así como Lo vamos a mandar Ustedes pagan Por cierto Sí Ustedes organizan las olimpiadas Y nos invitaron Somos parte del mundo Somos parte del mundo Y estarías Y respetando Nuestra identidad nacional Si no lo haces Va cuidado Por nuestro castor sagrado Haciéndose respetar En el mundo No mames Está bien cabrón Jorge Vega También dice por acá ¿De qué es el invasiones de hoy? Maestro ¿Qué pasó? No me jodas Canadá maestro La historia oscura de Canadá El lado oscuro de Canadá La doñita de las plantas Dice Maple amargo Maple amargo La doñita de las plantas Dice Solía amar Canadá Desde los 12 años Que la visité En menos de un año Exo sapiens Me hizo dejar de hacerlo Otra víctima de Canadá Hizo lo suyo Como siempre Ahí está Jorge Vega Dice Por gana Richie Hawking Ok Ok Tranquilo Ahorita la ponemos Nos vamos a despedir Con un gran héroe Canadiense Por favor Yo lo tengo que poner Porque es uno de mis grandes ídolos Ahorita Ténganme paciencia La doñita de las plantas La doñita de las plantas También dice Ja 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 Yo también soy tu fan Exo sapiens Ahí está Quien más Serpin dice Que él sí se rió De el chiste de Bilbo Gracias maestro Gracias High five virtual Tú y yo Por acá de Gazán Dice Pude escuchar Seños fruncirse Cuando arroba tu ministro Soltó ese chiste Entre comillas Haciendo lo inaudible Perceptible El chiste de Tiger Woods Ah ok Del camión de De Suecas Pues que les digo A mi me gusta mucho Bilbo Octavio Ortiz Dice por acá El saqueo de recursos minerales De México Fortalece a los güeros buenos Ahí está Esqueleto Rumbero Dice maestro Pues ya pónganse My heart will go on De Celine Dion Calma Ándale Lo cantamos aquí Todos juntos Ay güey Dice El estadista responsable De muchos territorios Regalados al vecino Mapple Es el esposo De Margarinflas Es decir Felipe Calderón Pobre diablo Pobre diablo Vic Dupont dice Por acá rayos Me perdí un buen pedazo Por varias reuniones Espero escucharlos en domingo Viene el video No te preocupes amigo Y podrás ver nuestros hermosos rostros Es más En estos momentos Te voy a mandar un beso A la cámara Ya se acabó la tarjeta Ah ya no estamos grabando Imagínate un beso ¿Se grabó nuestro Nuestro happening De las manos? Creo que sí Espero que sí Creo que sí El doñito La doñita de las pentas También dice Iba a pedir propa Pero me dio pudor Pensé que era muy temprano Para poner punk Para la audiencia De Buendía Gorilas ¿Qué pasó? Todo menos miedo Aquí escuchamos de todo A todas horas La pedí Puso una de propaganda Sí pero Yo sé que tú conoces a propaganda Pero yo jamás los he oído Esos alaridos son extraños para mí Exóticos Exóticos Pero le di gusto a gran parte De la audiencia Incluida de ti Bianca Ah maestro Giru También le mandamos un saludo Ballens Por acá Dice Magdalena Contreras Tengo una amiga Que se fue allá Y cuando viene Es un pedo La última aseguraba Que Justin Trudeau Es hijo de Fidel Castro Para convencerme Ese mito No pero no Y siempre en un plan De México Debería ser como Canadá Y yo no Todos podemos ser Canadá Porque para ser Canadá Hay que saquear a alguien Que gran respuesta Así como Oigan ¿Por qué no quieren ser como Canadá? Pues es que no queremos saquear a banda Big Dupont También dice por acá Difiere un poco de Nader Cuando he ido a Canadá Me he sentido muy cómodo Tiene bastantes museos Sobre las culturas originarias Y no se siente como aquí En Estados Unidos Bueno Aquí está el Museo de Antropología e Historia Y eso no quiere decir Que seamos Precisamente A los objetos de los indígenas En un museo En una jaula Alcoholizados Tirados Sin dinero Vivian Oland dice Por favor Hablen de Historia de México Gracias Podríamos A cometer La labor Sin duda alguna La última que hablamos de México Fue cuando hablamos De los afromexicanos ¿No? Exacto Y vamos a hacer uno Sobre sismos Justamente Y tembló Sí Y tembló locamente Pero lo podemos ir pensando Betsa Martínez también dice Hola yo también Escucho ExoSapiens En Youtube Y ya me aventé Toda la serie de rusofobia Me gusta escucharlos Mientras arreglo mis plantas Los lo llamo Tardes de jardinería E historia Maestra Qué bonito Qué bello ¿Saben qué hago yo? Y me dicen que es muy perverso Nos veo Nos veo Nader ¿Sí? Sí nos veo ¿En Youtube? En el baño O sea filmas Gente haciendo No Nader No 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 Nos veo a ti Y a mí Y a Gaby Ah ok En tus videos Mientras voy al baño Ah yo pensé que tenías Esa Boyerista Y una personilla Con la que convivo mucho Una personilla muy linda Dice que es muy oscuro Y muy perverso Porque me río de nosotros Y disfruto De vernos ¿Tú nos ves? Bueno tú nos ves Mientras lo editas Lo editos Ya después Rara vez Solo cuando tengo alguna duda O quiero hacer alguna corrección Porque es cansado Yo digo que es que estoy enamorado de ustedes Muchas gracias No de mí De ustedes Ok Es muy disfrutable Bueno Pero también me encanto Me encanto Me encanto en la cámara En fin Alfredo Mercado Rivas dice No Nader Date gusto de contradecir uno O muchas veces a tu ministro Aunque seas mamila Aunque seas mamila Entre comillas Me está citando No sí Pues de eso se trata Soy mamila Sí Sí Claro Pero está muy bien Nader Yo por eso te quiero Sí sí Eres insoportable No tienes tantos amigos Seamos claros Uno que otro Uno que otro Yo soy tu amigo Sí claro Eso no es tampoco Muy buena carta de presentación Jiru dice por acá también Me cae muy bien Exo Sapiens Y su hostilidad involuntaria Chale Yo creo que es muy voluntaria A veces Señores y señores Nos despedimos Mi querido Nader Una conclusión rápida Sobre Canadá Pues nada O sea de eso De que son güeros buenos Es relativo Creo que son una Estamos empezando A descubrir Por lo menos en México Y en Latinoamérica La ambición de Por lo menos Las élites canadienses Y un reflejo De lo que han hecho En el propio territorio Que hoy ocupa Canadá Lo que está pasando En Latinoamérica ¿No? Un saqueo impresionante Y al mismo tiempo De que Canadá Participa mano con mano Con Estados Unidos Tanto en la OTAN Como en muchas De otras organizaciones Basadas justamente En el capitalismo Más demencial Llamado imperialismo Y hay un imperialismo Canadiense Imperialismo canadiense Sí, sí, sí Lo hay Tal cual Bueno pues muy puntual La conclusión Muy rápida Muy contundente Y nos despedimos Con este último comentario De Martín Chabellman Que dice Yo me pongo a escuchar Los videos de ExoSapia Martín Short es canadiense Exacto Martín Short es canadiense Sí, sí, sí Los sábados Mientras hago el aseo En casa Soy todo un fan de Nader O sea alguien hace el aseo Alguien siembra plantas Yo hago del baño Tú vas al sanitario Ajá Nos acompañas Qué interesante Sí En actividades básicas En la vida Exacto Plantar Limpiar Cagar Hay historia en todos Y todos se acompañan De historia Señores, señores Estuvo muy divertido El programa Pero tristemente Se tienen que terminar Son las doce y media Comienza la discada Nos despedimos Muchas gracias Gaby Muchas gracias Nos escuchamos mañana Muchas gracias mi querido Nader Gracias a ustedes ¿De qué va a ser la próxima Invasión? ¿Lo vamos platicando? Vamos platicando Ok, perfecto Bueno, pues nos vemos La gente que nos escuche Que haga sugerencias también Bueno, llegó una sugerencia De México Pero sí los invitaríamos A que en estos días Nos vayan diciendo De qué quieren su Invasiones de la próxima semana El maestro Nader Como ustedes bien lo saben Y a tiempo también Sí Para que pueda Para que el señor Nader Pueda estudiar Y yo pueda ver memes Y prepararme para decir tonterías Ahí está Y nos despedimos Tengan muy buena tarde Esto es NoFM Y por mi parte Solo quedan deciros cosas Va por Juana Va por Emilia Y Sigan siendo verdes Sigan siendo rojos Sigan siendo Amaplados Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es NoFM Todo menos miedo Y hoy nos despedimos Con mi gran héroe canadiense El señor Neil Young Yeah De una estepa oscura Y fría No pusimos a Leonard Cohen Neil Young es mejor Sí Pero no pusimos a Leonard Cohen Sí Pero es que al final Ya mucha gente pidió música canadiense Entonces pues les dimos prioridad Leonard Cohen Vamos a formar a Leonard Cohen Vas a ver Después de este Hibno Que se llama Down By The River Del señor Neil Young En el que está Básicamente inaugurando La era de El solo Loco En el rock and roll Todo menos miedo El solo loco